¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Yarakal y hoy os traigo la tercera sesión de Girl Underground Partida que como sabéis está dirigiendo David en el canal Y que quedó en un punto bastante interesante Porque es probable que nos coman a todos si la palmemos ya Aunque bueno, sabéis de sobra o los que sabéis de que va un poco el juego Sabéis que los personajes no van a morir Pero bueno, que podría ser que nos comiera cierta cosa a la que nos estamos enfrentando O que acabamos de ver cara a cara Podría ser que nos comiera y que nos carbonizara y que luego, yo qué sé, resucitáramos como un fénix Podría ser, podrían pasar muchas cosas Y estoy muy botejón ahora mismo Entonces no me voy a enrollar porque esta sesión está muy divertida O sea, ya digo que el momento de decir David No, si quiero que sean dos o tres sesiones Dos o tres sesiones yo creo que contando la sesión cero O sea, que fueran tres sesiones contando la cero Sí, sí Ya solo con esta sesión O sea, ya en las anteriores todavía, bueno, vale Pero solo con esta sesión se demuestra que con nosotros no se pueden hacer cálculos O sea, ¿por qué lo vais a ver? Porque lo que tendría que haber sido rápido y sencillo y pispas y ya está No No, nosotros la liamos y hicimos muchas cosas Así que, no sé, que no me voy a enrollar más Que a mí esta sesión me divertí mucho Fue muy interesante Y lo dicho, que os dejo con la partida Espero que os guste Y nos vemos al final Ya Vale, pues empezamos de nuevo con la segunda sesión de Gale Underground En la sesión anterior nos quedamos cuando la chica y sus compañeros Llegaron a la guarida de una dragona enorme Dormida sobre un montón de tesoros Pero antes de todo esto, habían estado en varios sitios Como, por ejemplo, la chatarrería del Dr. Nudel Desde donde llegaron al pueblecito La chatarrería del Dr. Nudel estuvieron, se enteraron de que la llave que tenía la chica Había sido comprada o vendida a alguien que se le iba a regalar al nuevo rey Si os recordáis, en la sesión anterior habíamos visto como la anterior reina Había fallecido y habíamos visto a su sucesor Que estaba escondido y oriqueando debajo de la cama Por tener que asumir algunas responsabilidades Todo esto, recuerdo que lo visteis en una especie de televisor Que se proyectaba delante vuestro Cuando Como un notizario que se aparecía delante vuestro Aparte de todo esto Os recuerdo que La sombra de la chica Os acompañó en vuestro viaje Después de que por poco Os marchase sin ella Y Bueno, sí, es verdad La liasteis bastante en la chatarrería Rompiendo un libro Dibujando un montón de libros Y bueno A cambio de eso Tejón prometió que se quedaría vestido de criada Durante un tiempo Sirviendo a la causa Sea cual sea la causa Y después de esto No recuerdo si pasó algo relevante más en la chatarrería El tema es que Abrieron la puerta Que les Llevaría a su siguiente localización Porque Les dijeron que tenían que conseguir Varios objetos Para derrotar Al Al rey Como tal El tema es que Les abrieron la puerta Y llegaron a un pueblo Que estaba En llamas Por decirlo de alguna forma Aunque la gente no parecía muy herida O sea Parecía herida Pero no estaba realmente herida Es como si trabajase de estar herida Y las llamas que vieron Tampoco estuvieran muy Muy calientes Porque eran llamas Muy reales Pero Más Más que parecían reales No Más Parecían reales Exactamente Esa es la definición Siguieron un poco el camino Y se encontraron Con un Con alguien Que estaba acampando Y No Le dieron mucha importancia Y después de todo esto Llegaron hasta Hasta el tope Donde Dejamos la decisión Ahora Buenas tardes Tejón Buenas tardes Cruc Buenas tardes Eko Buenas tardes chica Buenas Buenas tardes Hola Eko Eko está en penumbra Oh perdón Por si quiere solucionarlo Ya podemos verte Eko Mucho mejor He dejado alguna cosa Que consideréis importante Por mencionar Que el señor El de la chatarrería Tenía la puerta Y la lanzó por ahí Tenía la puerta Para volver a casa Pero no tenía la llave Así que tener la puerta Da igual Es el momento de Lanzarla por ahí Que no pasa nada Sí Realmente Imagino a la chica Sufriendo Porque realmente Quizás sea su única Pasoría de volver Y Y si se rompe Esa puerta Quizás no pueda volver nunca Pero el hombre Realmente parecía Muy convencido De que eso sí Iba a estar bien ¿Queréis decir algo más? No Al principio de la sesión Cruc fue un poco torpe Pero son cosas que pasan Bueno Fue como empezó Es muy Muy de Cruc Esto Y Como he dicho Vamos a empezar La sesión Tal como La acabamos Dragón os había dicho Algunas palabras Que no recuerdo Cuáles eran ¿Lo recordáis alguno? No sé O sea En realidad Simplemente Era algún tipo de saludo Que no es más importante Sino simplemente Para volver al mismo punto Pero Como os dije Prácticamente El ojo de la dragona Es tan Grande Como el propio Cruc Aún así Parece que os ha visto Y os ha detectado Os mira Con los ojos Como quien se despierta De la siesta Y aún está Con los Eso Pero bueno Los ojos medio abiertos De la dragona Siguen siendo muy grandes Como podéis entender Buenos días ¿Qué hacéis aquí? Os recuerdo Que la voz de la dragona Es como mucho más Suave De lo que podríais esperar Vaya Cruc Es enorme Es más grande que tú Sí Eres muy grande Sí Realmente es así ¿Vais a pasar? ¿O os vais a quedar A vivir ahí afuera? Cruc empieza a pasar Sin hablar Pero mirando hacia arriba Con sorprendido Tener que mirar Tan hacia arriba Pasa casi Sin mirar Por donde pisa Sí Realmente Te sientes como Totalmente Fuera de lugar Pero por Por lo grande Que es O sea No entiendes Como Puede ser tan grande Realmente te sientes Como Como un muñeco Realmente Es que en plan Tan grande todo Tejón coja A libertad de la mano Vamos Habla con ella Eres tú La que necesita Las cosas Para vencer al rey Sí Vale Si queréis Empiezo a controlar La yo Por ejemplo Como siempre Veníamos a buscar Una espada Para Para luchar Contra el rey Muchacha Pero de verdad ¿No tienes Educación alguna? Te he respondido A lo que me has Preguntado Estaría bien Que si quieres Pedirme algo Por lo menos Te presentaras Para empezar Ah Sí Es cierto Me llamo Libertad Se inclina Haciendo un gestito Con la falda Que le sale Súper torpe Me llamo Libertad Y estos son Mis amigos Son Tejón Y Eco Y Krug Señalando Cuando dices Cuando mencionas Tu nombre Hace una Pon los ojos Como de sospechoso Como que sospecha Un poco de ti Libertad ¿Dices? Sí No recuerdo Que fueras así Claro Es la primera vez Que nos vemos No Te puedes acordar De mí Yo me acordaría De ver Un dragón Tan grande Olfatea un poco Como cuando Los perros Se olfatean Pero En grande Desde donde está Definitivamente Hueles parecido Pero no igual ¿A quién? A Libertad Pero yo soy Libertad Desde luego Que lo pareces Pero No hueles igual Ni eres igual A lo mejor Te confundes Con tu hermana Sí A lo mejor Mi hermana Usó mi nombre Por lo que sea Podría ser Pero entonces Tú no puedes Ser Libertad Porque Libertad Ya estuvo aquí Sería raro Volviera a estar ¿Verdad? Bueno A mí Mis padres Me llamaron Libertad Y yo estoy aquí Si quieres Puedes llamarme De otra manera Si te sientes más Cómodo Puedes llamarme Liber Hay gente que me llama Liber Sigue siendo Libertad Si no pones otro nombre No entenderéis nada No sé Eso como Como quieras Pero ¿Tú cómo te llamas? Dragona Ah Encantada Pero Sigo necesitando Tu nombre Sí Ya Es que Ya digo Yo me llamo Libertad Puedo inventarme Otro nombre Pero Por mí está bien Vale Mira A sus Compañeros ¿Se os ocurre Algún nombre Para mí? Igual que Igual que Sombra No se puso A sí mismo A su nombre Igual Yo tampoco Me puedo poner El mío Bueno El hecho De que Sombra No pueda Dar su nombre Es porque Al tener un nombre Crearía Su vida No porque No pueda Poner su nombre No por Pereza Ah Vale Es que sí No sé Cómo funciona Eso Bueno Debería saber Los de sentido común Ya No No es la primera vez Que me lo dicen Bueno Pues no sé Puedo llamarme Pip Pip Es ese momento Y casi Lo primero que se lo ocurre Olivia No sé Está bien Olivia Es un buen nombre Y Vale Pues Por Pues eso Perdona Perdona la mala educación Es que veníamos Es que veníamos Ya digo Por una espada Si Puede ser Por favor Mira Tejón Mira Tejón Tú también Hueles algo familiar ¿Verdad? Yo nunca he estado aquí Puede que haya conocido Alguna familia Algún familiar tuyo Pero creo que nunca he estado aquí Tu olor Sigue siendo Sigue recordándome algo No sé a qué Será una casualidad Me hueló la ropa Puede que todavía huelen las palomitas del circo Puede ser ¿Y tú? ¿Un árbol? Sí Soy una espantapájaro No ¿Te refieres a Cruz? ¿O a mí? ¿A ti? No creo que Cruz sea un árbol Es verdad Yo mirando para arriba a Cruz Pues yo me llamo Echo ¿Y qué haces con Esta curiosa Compañía? Pues ver el mundo Vivir aventuras Bueno, estaba un poco aburrido Estar siempre en el mismo sitio Entiendo el sentimiento De estar aburrido Estar en el mismo sitio Gracias No hay de qué Olivia Si te fijas En algún lugar entre aquel montón de allí Señala con una garrita un poco Encontrarás un caldero Y podrás preparar té O lo que encuentres por ahí Prepara un poco para los demás Vale, de acuerdo Y va un poco extrañada Pero en principio va a hacerlo Bueno, pues será Algo que hay que hacer Y se pone a buscar el caldero Y si hay té también Entre los montones, claro Encontrarás Alada del caldero Varias cajitas De oro O de algún tipo de metal Muy valioso Donde en cada una Hay como Apuntadas Algún tipo de Hierba Té O cualquier tipo de Infusión que quieras Preparar Hay de todos los colores O tipos que te apetezcan Incluso muchos Que no conoces Entonces Tú has dicho Que te llamabas ¿Cómo? Mira Tejón Yo soy Tejón No tienes nombre De Tejón Y de que tengo Cara Me he dicho Nombre, no cara Desde luego que tu cara No es de Tejón He visto muchos Tejones Y desde luego que no es Como la tuya Bueno, pues me llamo Tejón Porque no tengo nombre De Tejón No lo sé Simplemente Es como que no Encaja contigo Tejón ¿Encajaría más Otro nombre? No soy quien Para decirlo Pero yo creo que sí Que encajaría más Otro nombre Puede ser ¿Tú Crees que Encaja el nombre Tejónico Para el muchacho? Bueno Es pequeñito Se mete por agujeros Coge cosas ¿Coge cosas? Sí Cosas que la gente Olvida por ahí A lo mejor Alguien olvida algo En el bolsillo Pues el baile Recoge A lo mejor Alguien olvida algo En una bolsa Por ejemplo Comida o algo Y el baile La coge ¿Cuándo Cuando ha sucedido eso? Bueno A veces Te miras mejor Como Sin entender Lo que está diciendo Tu compañero Saco el casco Que lo tendré colgado Por la cintura Ese casco Con el que nos lanzaron Mira estos son mis tesoros Este es un muelle Este es una cuchara Que me dio un chico Que salió corriendo Y tengo un tenedor Y tengo un libro Yo tengo Bueno Mira a su alrededor Tienes muchas cosas Bueno Soy mayor Como entenderás Cuando uno se hace grande Pues comienza a acumular Trastos Yo no creo que sean Trastos Hay cosas muy bonitas Mira Cerca tuyo hay una corona Enorme Preciosa Realmente Que seguramente Si te pudieras hacer con ella Podrías vivir toda tu vida Solo con lo que digan por ella ¿Ves esa corona? ¿Crees que me sirve de algo? Quiero decir Mírame y mírala Se la podría poner En una pestaña Para que tengas idea De hecho es que es eso Me acerco despacito Si me deja cogerla Sí, sí, sí A medir un poco A ver si Bueno Quizás podrías encajarla En alguno de tus dientes Como adorno Abre la boca Realmente Tiene los dientes Sorprendentemente limpios Y su aliento No es que no huele mal Y nada por el estilo Ves su boca Ves como Al fondo de todo De la boca Parece que hay una especie de Llama Que no cesa O sea Da calor Pero no es un calor Que sea sofocante Pruébalo si quieres Piensa que una dragona Ahora mismo te está diciendo Que te metas en su cámara Para meterle una corona En sus dientes Es una aventura O sea No, no, no Que si Si voy a medir el diámetro Kruk me ayudas No llego Correcto Vale Vale Ten cuidado La cojo Y La subo Si hace falta La lanza Un poquito Para arriba Para que entre En la boca Hombre Yo entiendo Que con Me hago Igual llevo A un colmillo No lo sé Hasta que punto Si, si No te preocupes Aunque probablemente La idea es intentar Encajarle encajar Aunque sea el piquito De la esa Encajarla Sin un poco Un diente Pues efectivamente Se le queda En la parte de arriba Del colmillo Básicamente Porque Por eso Y prácticamente eso Pero Cuando Bajas de Kruk Y la miras Tienes más la sensación De Que esa corona Tan valiosa Para ella No es más que Lo que se te queda Entre los dientes Cuando acabas de comer Más que otra cosa Es como Terrible La imagen es Muy desoladora Para ti Porque esa corona Es súper valiosa Y ahora mismo No es más que Un trozo de Comida Entre los dientes Bueno Si tú Una vez que bajas ¿Tú crees que Esto está bien aquí? Bueno Desde esta altura Realmente no se ve mucho Y quizá te la llegues A tragar Si no te das cuenta Ah no Tengo cuidado Cuando como Después de todo Sería peligroso Bueno No creo que Sería peligroso Pero bueno Como entenderás Lo que te digo Al final Cuando uno Vive mucho tiempo Comienza a acumular Trastos Y al final Los guardas Porque son recuerdos Y demás Todo esto son recuerdos ¿Por qué lo repartes? Perdón Habla Habla Todo esto son recuerdos Cada una de estas monedas Tiene su historia Así es Hay muchas historias Si quieres Se las podría explicar Quizá en algún momento Venga Para que me las expliques Pero Primero tengo que hacer Otras cosas Y ayudar a Libertad Que no sé dónde está Por cierto Libertad está Llegando a vosotros Con Varias tazas O cuatro tazas Que de hecho Podemos aprovechar Si lo queréis Alguno de los dos Pues venga Lo cojo yo Aquí tenéis Té He puesto Té Con Chocolate No sé si os gustará Olía bien Seguro que sí Gracias Y Cruz pone la mano Casi para que pongas La taza encima No para cogerla De lasas Sino Simplemente Como si fuera Un cuenquito Pequeñito Pues lo pongo Tal cual Para usted Señora Dragola Tendría que hacer No 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 te preocupes Olivia Así está bien Después de todo Que menos que ser Generoso Con tus Invitados ¿No? Muchas gracias No viene mucha gente A visitarme Después de todo Así que La poca gente Que viene Tiene que estar Medianamente bien tratada ¿Verdad? O eso considero Sí Es bueno Tratar bien A los invitados ¿Y por qué no viene gente? Es usted simpática Verás No La gente Piensa que soy Como terriblemente Peligrosa Y me tienen Bastante miedo Además que Desde el reino Han Intimitado Campañas De Pánico Contra Mi Ser Así que No lo sé Igual por eso Es lo de la espada A lo mejor Por eso Es para que venga La gente A Pelearse Contigo Bueno De vez en cuando Viene algún Malechor Que ellos mismos Se denominan Héroes O algo así A acabar conmigo Pero Luego me ven Y salen corriendo Que bueno Con todo El respeto Del mundo Pero Como comprenderéis Si cualquiera De vosotros Intentará Hacer nada Contra mí Como que No seríais Una gran amenaza Pero en cualquier caso No No soy hostil Hacia vosotros Lo que quiero decir Es que No entiendo que Unas criaturitas Tan insignificantes Como vosotros Quieran hacerme algo A mí Cuando no les estoy Haciendo nada Bueno No sé Hay mucha gente Equivocada Bueno Más que Equivocada Como te digo Han iniciado Movimientos Contra nosotras Contra mí Yo he leído Pablo Perdón No, no Con lo fácil Que es llevarse bien Bueno Sí La verdad Es que es fácil Y cómodo Aparte No sé por qué Han dicho que no puedo Salir a volar Muy a menudo Que solo puedo salir Unas cuantas veces al mes Que tengo que pedir Permisos para hacer no sé qué Cada vez me Dejan salir menos Bueno A lo mejor El nuevo rey Te dejaría salir más ¿Hay el nuevo rey? No me he enterado De que hay cambios De rey Últimamente Bueno Nosotros vimos Que la madre Gallina Reina Pues No estaba Ah Bueno Pero Van cambiando Cada dos por tres No es una novedad Quiere decir Que duran Dos semanas Tres meses Diez años No lo sé Quiere decir Duran muy poco Esas cosas Podéis entender La dragona Tiene un concepto Del tiempo Muy Propio Bueno Supongo Que tú serás Tras muchos años ¿No? No lo sé Nunca me he dedicado A contarlos La verdad Tampoco entiendo Por qué debería hacerlo ¿Qué utilidad Tiene? Bueno No sé Cada año Se celebra el cumpleaños Si quiero celebrar algo Lo celebro No espero Que pase un año ¿Qué pérdida de tiempo Es esa? En verdad Se rasca un poco Es una celebración Para O sea Es algo como Para celebrar Que han nacido Ese día Pero no entiendo Por qué Iba a celebrarlo Un día en concreto Cuando puedo Celebrarlo cualquiera No sé Siempre se ha hecho así Si no tienes Un día Para celebrarlo Podemos celebrarlo Hoy Ahora que estamos Todos Bueno Podemos hacer Si sabéis cocinar Podréis Hacer lo que queráis Pero vamos No creo que sea Especialmente Significativo Para mí Como tal Como os digo No me apetece Mucho cocinar Como entenderéis Eso se me hace Un poco complicado Pero Vamos Sois libres De coger Y cocinar Lo que queráis Yo admiro Lo grande que es Mira Gru Va a ser muy difícil Hacerle una tarta Bueno igual No hace falta Una tarta Yo sé hacer guisos Coger cosas Y ponerlas en agua Eso se me da bien Pero en los cumpleaños Hay tarta Bueno pero Es un cumpleaños Es más Celebrar Que estamos Todos aquí Que la hemos conocido Vale ¿Y tú que opinas Tejón? Yo puedo intentar Hacer galletas Creo que alguna vez Vi como se hacían galletas Vale pues Yo ayudaré a Gru A hacer la El guiso Y tú puedes hacer galletas Para el postre ¿No? Y sería Hacer mirarlo Habrá que hacer Muchas galletas Tejón ¿Y dónde están? Podemos cogerlas rápido Porque creo Si nos ayuda Con Aunque bueno Igual se queman Creo que sé Cumplir con mi trabajo De quemar cosas Es algo que domino Pero es que no quiero Que las galletas se quemen Quiero que queden Pero a A lo que me refiero Es que sí controlar Mi potencia Así Así es Yo mucho tiempo Experimentando Después de todas A veces no tengo Nada más que hacer Mira Libertad Vamos entonces A la cocina Vamos Como os podréis imaginar No hay una cocina Como tal Hay todo tipo De herramientas De cocina Pero Esparcidas Entre los Entre los Tesoros Si le vais preguntando A A Dragona Os irá explicando Donde está Cada una de las cosas Que podéis necesitar Y la va a tener Sin ningún problema Incluso Sorprendentemente En un estado Como si Las tuviese Realmente hace poco Y No creéis Que las tenga Desde hace poco Pero realmente Cualquier materia Que necesitéis No os preocupéis Lo vais a tener Lo que queráis Os imagino Durante un rato Haciendo Esas galletas O ese guiso O lo que sea Que necesitéis Yo aclaro Tejón va a echar Harina Huevos Mucho azúcar Y va a esperar A que salga una pasta Es lo que ha visto Echan harina Eso Harina huevos Leche Y echará Un porrón de azúcar Y que quede una pasta Quedará entera Con azúcar Porque echará un montón Bueno Pues como Os te podrás imaginar Lo que sale No es una galleta O igual sale Una masa Que cuando la cocinas Es Algo comestible De alguna forma Pero no Lejos de estar bueno ¿Qué está haciendo Kruk Y Eko Mientras tanto? Kruk Va a estar Dando vueltas Por las pilas De tesoros Buscando cosas Comestibles Como si estuviera En un bosque Cogiendo cosas Buscando Desde El equivalente A latas De comida Cosas que no Esté perecedero Evidentemente O cosas que haya crecido Quizás que hayan crecido En los huecos Entre montaña de tesoro Y montaña de tesoro Igual hay unas setas Pues va cogiendo Todo lo que pilla Para volver Y echarlo a la olla De hecho Es un poco Lo que te decía antes A Tejón Y a Olivia Que No necesariamente Tienes que buscar Con eso Cuando pasas Por algún momento Encuentras Trozos de carne Fresca Del tipo Que quieras Hierbas De cualquier clase O sea Si lo que buscas Es algún tipo También la vas a encontrar Pero probablemente Mientras encuentras Eso también Lo vas a encontrar Es como si alguien Viniese a cambiar La carne Por algún motivo Cada vez en cuando Pues oye Perfecto Lo va cogiendo Y de hecho Dice Mira que bien Lo que he encontrado Plotch Al guiso O sea Lo que sea Directamente Sustancia va a tener Y a cómo buscar Lo que sea Una fuente de agua Para llenar El dulcero grande Que habrá encontrado Por ahí Un caldero Grande Así Si si Pues todas esas cosas Que bien Hay de todo Es verdad Hay de todo Cuando Cuando Estáis Haciendo Esto Veis como En algún momento Que Algunos de vosotros Ya me diréis Quién es Porque en realidad No es muy relevante Desde el Podéis ver la entrada Y podéis ver como Se asoma Un tipo Con aspecto De ser Una especie De pájaro Que creo que Allí habéis llegado A ver En la puerta Que estaba acampando Parece que está Como pensando Si entrar o no entrar Pues creo que Se inclinaría Libertad Para decirle Creo que tenemos Compañía Eh ¿Quién? Ahí en la puerta Hay una persona Bueno mira Libertad lo mira ¿Es Olivia? Olivia ya Pues mira Habrá que decirle Que entre ¿No? Vale ¿Quieres que vaya? Sí Vete Vale Va Por una vez Se acerca Alguien Sin agacharse Porque Como todo es tan grande No se siente No se siente Particularmente grande Y va Andando Normal No es que te sientes Particularmente grande Es que te sientes Tremendamente pequeño Claro Sí, sí Entonces es como Hostias Una sensación muy distinta Casi necesita Agrandarse Y va hacia la puerta Para saludar Hola Hola ¿Quieres entrar? Estamos haciendo comida Eh Si pudieras Sonreír Un pájaro Con su pico Lo verías como Sonríe Dice Quizás sea una buena idea Claro Y entra ¿Y qué es lo que Estáis cocinando? Lo que encontramos Entiendo Puedo ¿Va a comer también Dragona? Sí En principio Sí Poco Claro Porque para ella es poco Pero va a comer ¿Os puedo ayudar? ¿Perdona? ¿Os puedo ayudar? Sí Ven Te presento a los demás Se acerca ahí ¿Tú cómo te llamas? Tuft Tuft Hola Tuft Yo soy Kruk Y Él es Eko El Estejón Y ella es Olivia Hola Hola ¿Ves qué? ¿Por qué no entrabas? Perdón, habla ¿Cómo es que por qué no entrabas? Acabas de llegar Pero estabas en la puerta Mirando así un poco Parecía que no querías entrar Bueno No me parece buena educación Entrar sin pedir permiso Ah, es verdad ¿Que no tienes educación tú? Yo estoy muy educada Sí ¿Y entras en los sitios Sin pedir permiso? No Pedimos permiso Para entrar Sí Vale ¿Y qué es lo que estáis haciendo? Mira Mira esa especie de masa ¿Vais a alimentar algún Alguna cría o algo así? ¿O qué es eso? Galletas Estos son galletas Masa para galletas Pero le hace falta más azúcar ¿A que sí? Yo creo que le hace falta un poco más Definitivamente ¿Te ayudo? Vale Coges el sobre y echalo entero Estoy diciendo que eché otro kilo de azúcar Olivia va a decir Tejo, no he hecho tanto azúcar Que los dientes ¿Qué pasa con los dientes? El azúcar pica los dientes Está removiendo con la cucharita Que le dio el niño ¿Qué pasa con la cucharita? Hasta que luego ya se canse Guarde la cuchara y mete la mano ¿Estás vigilando lo que hace el tipo? ¿No? Si me va a echar más cosas Sí, obviamente Es mi masa de galletas con azúcar O mi masa de azúcar con galletas Vale Pues En un momento dado Cuando Después de echar eso Se deja una botellita De su bolsillo ¿Te importa si le echo edulcorante Que traigo yo también? ¿Puedo probarlo primero? Sí Claro Te lo da Es una especie de edulcorante líquido No parece especialmente dulce Pero tampoco Tiene un gusto malo como tal Sabe bien adentro Así le puede dar un poco de saborcito ¿Cuánto has tomado del líquido ese? Un sorbito Simplemente para saber cómo sabe Vale A medida que seguís cocinando Tejón va cogiendo Se va cansando poco a poco Bueno, más que cansando Te va cogiendo el sueño Pero Con la energía propia del momento Vas Siguiendo con la opción Sin problemas El Dragona Mientras Os observa Mira con bastante Suspicacia Hacia El nuevo Recién llegado Parece que Aunque no acaba de encajarle Pero por el momento Simplemente está observando Y bien Vosotros decíais Que habíais venido ¿A qué? A buscar una espada Bueno, a que nos dieras una espada Ah, que os la diera Entiendo Sí, por favor ¿Por qué? Porque hace falta Para el nuevo rey ¿Necesitáis una espada? Para el nuevo rey Veníamos ¿Niegas? Bueno Podríamos hacer algo por ti No quiero colaborar Con el nuevo rey Para nada Muchas gracias Pero Perdón Era para matarlo Bueno Para desafiarlo Más que para matarlo Pero sí Bueno Es para desafiar al rey ¿Cómo? Desafiarlo ¿Y por qué dices Que para dárselo? ¿Por qué me mientes? Es que no lo recordaba bien Que no recordabas Porque vienes O sea Vienes a pedirme la espada Y no recuerdas Porque quieres venir Bueno Es que Tengo muchas cosas En la cabeza Pues entonces Seguramente Esa espada No sea tan importante Para ti, ¿verdad? Sí lo es Y no sabes por qué Para qué lo necesitas Sí Para desafiar al rey Entonces O no es tan importante O me estabas mintiendo Hace un momento Pues que iba a mentir Pues entonces Quedamos que no será Tan importante Pues no Mira Mira Tejón ¿Tú consideras Que no es importante O que me estaba mintiendo Esa muchacha? Yo creo que a veces Se le olvidan las cosas Entonces supongo que Coincidirás Con que no es tan importante Quiero decir Si es algo que de verdad Es importante No puedes olvidarte de ello Cuando vienes Específicamente aquí Por eso, ¿no? Bueno No todos los días Conoces Alguien tan importante Mira tú Como si estuvieras Hablando de él No estoy hablando De ti Yo estaba mirando A la dragona A ella Que no todos Los días Conocemos a alguien Como ella Es curioso Y tú Kruk ¿Qué piensas? Creo que Sí que es muy importante Para ella Porque quiere Derrotarle Para Conseguir la llave Y volver a su casa Es que esto es muy distinto A su casa Así que A veces Pues te Cuesta un poco ¿Y por qué me ha engañado Entonces? No Yo creo que se ha equivocado Al decirlo Pero es justo Lo contrario ¿No? También Como al derrotar Al rey Ella va a ser Bueno, reina Igual Ha sido por eso Que en la cabeza Pues A veces la cabeza Y la boca Va A velocidades Distintas Eso lo sé bien Ya A ver Si podemos Convencerla Con Yo tengo un movimiento Que es Ayudar a la chica A crear espacio Para su voz Y acciones De alguna forma Es el crear Ese Ese espacio En el sentido De que lo que dice Es verdad O sea De reforzarla De alguna manera Sí Pero Quiero decir Me parece bien que tienes Pero el tema Sigue siendo el mismo Que No es Le ha presentado Dos verdades Y una detrás de la otra Que se contradicen totalmente Sí Porque La primera Estaba equivocada O sea Ha sido un error La forma de Krug De decirlo Es bueno Ha sido un error Se ha equivocado Al decirlo Voy Esto puede salir Muy mal Conociendo a Krug Tenemos precedentes Nueve Tú dirás Vale Ayudo a la chica Efectivamente Si la chica hubiera Hecho una tirada Puede volver a tirar Y añadir uno Y además Asusto a alguien Con el proceso En este caso Yo creo que Levanto La La voz O intento quizás Explicarlo De una forma Que Yo mismo Como que me emociono Demasiado Y Como ya no estoy Preocupado Por ser más pequeño Veis como Me enderezo Y empiezo a gesticular Con las manos Es Es normal No No es que No es que haya mentido Es que se ha equivocado Entonces Le ha pasado Le ha pasado un error Pero todos tenemos un error Tú también has podido tener Un error en algún momento Y veis como Empieza a hablar Casi más de lo que Le habéis visto hablar Nunca a Cruz ¿Sabes? Como que empieza A emocionarse En ese énfasis Por defenderla ¿Qué movimiento era? ¿Qué has hecho? Perdona Gigante amable El primero De los de logro Vale Pero entonces ¿A quién asustas Con esto? A la dragona No la vas a asustar O sea No Es evidente Porque no No sois una amenaza De ninguna forma Claro Es posible que asustan Mis compañeros Pensando que voy a Hablar de más O que voy a decir algo Que voy a ser Demasiado agresivo Defendiéndola Diciendo Claro No pasa nada Tú también te has equivocado Alguna vez A todos nos pasa Y tampoco se la puede culpar Por eso Creo que es demasiado Decirle que te ha intentado mentir Como que el tono cambia A ser más Más agresivo Hacia la dragona Y puede ser ese susto De oye Que Que la está cagando ¿Sabes? ¿Alguna reacción Por parte de los compañeros O se quedan tranquilitos? Teniendo en cuenta Que creo que Tejón Se está quedando dormido Encima de la masa Igual como mucho Se sobresalta Porque escucha un ruido Un poco más alto Pero poco más Igual con algún movimiento De los pies Hago vibrar un poquito La tierra Y lo notas Ya despierto Y eco se escondería Detrás de la olla Esta gigante Bueno Y a Libia también Junto a eco Vale De hecho Se acercaría por Tejón Para quitarlo de allí Entiendo Bien Bien Bueno Si queréis algo Por lo menos Espero que me expliquéis Una historia interesante A todo esto Vamos a pasar A la siguiente escena En la cual La masa de galletas Las galletas Ya están preparadas El guiso Ya está preparado Os imagino A todos Comiendo De ese guiso Que no es que No es que sea algo Especialmente Bueno Porque me imagino Como ha metido Una olla Lo que ha encontrado Todo a la vez En la forma En que se lo ha encontrado Sin procesarlo De ninguna forma Y no ha tirado A la olla Para que pase algo Y aunque todos Los ingredientes De por separado Sean de buena calidad No es mágica La olla Y las galletas Decirles galletas Va a ser de nuevo Como muy amable Puesto que es una Masa Muy Viscosa De una forma muy extraña Que aunque te hayas esforzado En cortarla Ligeramente Exactamente es azúcar Con Con cosas Con mocha De algo Pero es azúcar Pues Ese Azúcar Os imagino a todos A no ser que me digáis Algo Comprobando Un poco de todo La dragona Va a comer Lo que le pongáis En la boca Pero prácticamente Es como Un restaurante De estos De Super lujo Que es una tapita De algo Pues Aunque le digáis Todo sería algo Por el estilo Tuft Parece que va comiendo Aunque parece que no tiene mucha hambre Parece que en realidad Se da cuenta De lo que habéis hecho Es como un desastre De lo tal Y te estamos pensando ¿Qué estáis ¿Qué estáis haciendo? El tema Es que Después de Comer La dragona Os pide Que Como os he dicho Que le expliquéis Una historia A cambio De lo que queréis Eso se le da bien A Tejón Contar historias De hecho Estoy en condiciones De contarle Alguna cosa O sea Durante De todas las comidas Has estado casi Cayéndote encima Del plato Como Como si tuvieras Muchos 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 sueños De una forma Que hasta ti Te sorprende Pero una vez Que te comes Un par de esas Galletas Ya Literalmente No puedes Necesitas dormir No es que necesitas dormir Es que prácticamente Te quedas Dormida Con una galleta Entre las manos Y eso Y es lo que veis todos Parece que está Muy cansado Eso parece Voy a dejarlo En algún sitio Cómodo Le cojo A Tejón Como para dejarle En cualquier Cojín Colchón Cosa que haya Entre las pilas De tesoros Que aparezca Sin problemas Hay una cama enorme En algún lugar Pues sí Eso es Eso es lo que hago Luego digo Bueno pues A mí no se me da bien Contar historias Hablo Despacio Y Mal A mí tampoco Ten en cuenta Que ya apenas he salido Ahora es cuando estoy Viviendo aventuras Así que Te quedaría a ti Y señalo a Olivia Yo no voy a contar La historia Como entenderéis O sea Para que la coja A Yaracala Ahora que no Tejo Eso mola Meter en el marrón A otro Directo por la cara Exactamente Olivia cuando se queda Todo el mundo Mirando hacia ella Pero yo no sé Qué historia contar Puedo Contar Cómo llegué Hasta aquí Cuéntame Tu Historia Preferida Pero mi historia Preferida Es una Que me Cuentan En mi casa De un libro Que tengo ¿Me sirve? Pero es un poco Larga No tengo Ninguna Presa No voy a ir A ningún lado Vale Olivia Técnicamente Le va a contar La historia De la sirenita Si quieres La cuento Resumida Y demás Yo no sé Lo que quieres Alargar esto Pero le va a contar La historia De la sirenita Me parece bien Solo un detalle Que a medida que la vas contando La boca Se te va haciendo Como que la lengua Se te va durmiendo Como que te vas sintiendo Cansada Y probablemente Ahora si quieres Haz un resumen De la historia De la sirenita Por si alguien No la conoce Pero El tema es que seguramente No llegues a acabarla Porque probablemente Antes se acabe Te quedes Con poca Capacidad Para seguir hablando Vamos que se quedará En el momento De Chico descubre Que la chica No es Con quien se va a casar Por ahí Me duermo Sin contarle el final Correcto Al cabo de Un rato Despertáis todos La Dragona No ha dejado Bueno probablemente Cuando haya Cuando Fuera de escena Os ha estado Mirando durante un rato Todos Sin entender muy bien Por qué os habéis quedado Dormidos Porque Se le hace raro Que Estando hablando Te quedes dormida Pero bueno Tampoco tiene muy clara Las costumbres humanas Así que probablemente Sea Una cosa vuestra Quizás Haya habido Algún Encontronazo Entre Tuft Y la Dragona Pero eso es algo Que De momento No vais a ser Conscientes Y Tampoco Vamos a ver El tema Es que cuando Probablemente Crook Sea el primero En En despertarse Probablemente El líquido Que ha tomado Debido a su propio Metabolismo Más Grande Que el resto Le sea algo Más Ligero Y a medida Que vais despertando Todos Primero Crook Como digo Luego Eco Después Olivia Y luego Tejor Os sentís Como Igualmente Terriblemente Con la cabeza Muy pesada Como Bueno Si habéis Tuvo alguna vez Alguna cosa Para Estás Para dormir Podéis imaginar Lo que es Pero Si no Pues Como digo Tenéis la cabeza Muy pesada Os cuesta mucho Reaccionar No entendéis Del todo Dónde estáis Ni por qué Estáis ahí En estos momentos Pero Al paso De los minutos Poco a poco Comenzáis a Ponerlo todo En vuestro sitio Pero sigue Sigue costando Unir las cosas Sobre todo Obviamente A Olivia Que no es la que Pertenece A este mundo Como tal Tejón tampoco Pertenece a este mundo Pero ya hace más tiempo Que está ahí El caso Es que al cabo De dos horas Que habéis dormido Más El rato Que os recuperéis Volvéis a estar Todos juntos Despiertos Tejón despierta Con esa media galleta Quizás su primer impulso Sea volver a forcerla Pero Quizás en estos momentos Aún no Porque le cuesta Todavía O quizás No me imagino Mordiendo la vida Dormido todavía Es comida No se va de servicio El tema Es que Como digo Al cabo de Dos horas más Algo de tiempo La Dragona Al ver que Comenzáis a moveros Ya os habéis cansado De No hacer nada Olivia si lo escucha Lo siento Creo que me he dormido Contando la historia No te he contado el final Pero No entiendo Lo que ha pasado Supongo que tendría sueño O algo así No estaba Especialmente Cansada No te puedo decir Mucho La verdad Yo tampoco Y también Me he quedado Dormido Si Ha sido raro Raro Nos hemos dormido Los tres Bueno Los cuatro Señora Tejón Y miro A ver si veo al pájaro No está Vaya Señor Luke Se ha ido Sí Se ha ido Pero no se ha dormido Ah no O se ha despertado Antes Bueno Perdón por La mala educación De dormir De quedarnos Dormidos Bueno No pasa nada No os preocupéis Todo el mundo Tiene que dormir Supongo de vez en cuando Querías la espada ¿Verdad? Sí Pero Puedo Si me das un momento Puedo acabar de contarte La historia Conozco la historia No te preocupes Simplemente Quería escucharla De todas formas Se levanta Un poco el pecho Sube aquí Y cógela Es simplemente El montón De en el que está Pues parece que la tiene Justo debajo De un poco Parte de su cuello Por decirlo de alguna forma Si se la atiende A Olivia La coge Si no se acerca Ella No, no No se la atiende Porque no tiene Con qué O sea Si saca la garra El moverse un poco Para que No parece que se vaya A mover ahora mismo Se ha levantado Un poquito Para que la cojas Se acerca a Olivia A cogerla La pregunta es ¿Puede con la espada? Sí, sí, sí La espada es Casi una espada De De tu tamaño O sea No de tu tamaño Es como Normal Es pequeñita Más bien Puedes Puedes cargarla Sin problemas Vamos Gracias Puede ser que Olivia Lleve el típico El típico Cinta del pelo El listoncito El moñito Vale, pues Se lo va a quitar Vale O de hecho De hecho no sé si dijimos Que tenía trenzas Creo Creo que sí Me suena que sí Sí Quitaría uno de los lacitos De la trenza Y si La dragona tiene las pezuñas Así Al poco Que se la vean Sí, sí Sin problema Pues se va a acercar Con el lacito Para atarle el lacito A una de las uñas Muchas gracias Parece feliz Bueno, tú me has dado la espada Y lo justo es que yo te regalé también algo Bueno, me has contado una historia Era el pago por ella ¿Dónde vais ahora? Tendrás otro objeto Con otra historia que contar Es cierto ¿Dónde os dirigís ahora? Creo que decían algo de unas hadas Tenemos que ir a por un escudo Antes de que te des cuenta La dragona mueve rápidamente su cabeza Y te coge como Que coge a un gatito Desde detrás Y te echa como a su espalda O sea Ha sido terriblemente rápido Y diría que has tenido miedo Pero es que Ha pasado tan rápido Que no has tenido ni tiempo Cuando te das cuenta Ya estás encima de la dragona Te llevaré Pero necesito que vengan mis amigos también Creo que hay sitio para todos Gracias Muchas gracias Vaya aventura Volar en un dragón Uf La de cosas que íbamos a ver Menos que Juan Que estará medio dormido Porque yo creo que es eso Que cada vez que se medio despierta Va a seguir chocando la gaya Hasta que no se le acabe Va a seguir chocando la galleta Y volverá a quedarse dormido Sí Va a ser muy cómico Porque va a ser el momento de Uy, dulce A no ser que alguien se la quite A ver Entonces lo odiarás De por Sí, será Me despacaré pensando Que yo tenía algo Pero ya no está Yo creo que Kru Coge a tejón Y se sube Y se pone detrás Para tenerla controlada Que no se caiga Pues Al igual que la otra vez ¿Queréis hacer algo más Antes de Cambiar de escena Y saltar a la siguiente? Hombre, yo creo que lo suyo Ya para Lo que hablamos por el chat Lo suyo sería De la que estemos volando Encima de ella Decir Esto nos convierte en amigas O algo así A mí me haría feliz Que fuésemos amigas Lo único es que no sé Cómo voy a poder Volver a visitarte Bueno Si no No todos los amigos Se ven siempre Bueno Pero tienes mi lazo Para acordarte de mí Nunca te olvidaré No te preocupes Tira si quieres Por el A ver Esto era con también Dos dados de seis ¿No? Creo que sí Pues un siete Vamos a ver Cómo Primero cómo iba esto Me imagino Que lo que sucede Es que Estás tan ilusionada Con tener una Amiga dragona Que te pasas Durante todo el viaje Que es como Un tanto largo Fantaseando Con qué vas a hacer Esto con tu amiga Qué vas a hacer Esto con tu amiga Porque todo es una gran amiga Y parece que al final Estás comenzando A calentarlo un poco La cabeza Pero te sigue El rollo Bastante Amablemente Después de todo Hace mucho Que no tiene ninguna amiga Y es como Feliz Está siendo demasiado Incisiva Si quieres añadir Alguna cosa Si no pues Pues ya verás Cuando te presente A Pedro Lo va a flipar Oye Y lo bien que cuidaría Esta dragona De las ovejas Vaya Vaya Para que se acerque A alguien Ya no se separa Ni una O sea Pues Cuando bajáis De Dragona Os despedís Me imagino Que ella Prácticamente Pone un poco Su garrita Encima de la cabeza De Olivia Que igual Ya no necesita Volver a ser Olivia Pero por el momento Para ella Sigue siendo Olivia Pone un poco Su garrita Sin ejercer Prácticamente Ningún peso Aunque Olivia Lo nota Terriblemente pesado Pero Ella prácticamente Solo está Como acariciándote En la cabeza Como si eso Es lo que Quisiera hacer Después de esto Prácticamente Todos caéis Al suelo Cuando Dragona Vuelve a Agitar sus alas Y volver a volar No Piensa en eso Pero Es algo que Obviamente pasa Demasiada presión De aire Debajo de sus alas El paisaje En el que nos Encontramos Ahora Es una Especie De Pradera Por decir De alguna Forma Con todo Tipo De plantas De De diferentes Colores Lo que más Os llama la atención Es que hay Siete arcoiris Siete arcoiris Que cada uno Digamos que Uno de ellos Tiene los colores Que corresponden Pero los otros seis Cada uno Tiene Colores diferentes Y En un orden Que ni siquiera Podéis entenderlos Como si ni siquiera Hubiera un tipo De escala cromática Son todos colores Bastante Llamativos No hay ningún color Oscuro Como tal Y son todos colores Muy vivos Hay sonidos De animales Como Que vienen De todas partes No son molestos Sino que son Bastante Tranquilizadores Un poco más adelante Podéis ver Un río Un río En el cual Saltan Peces Y que parece Que Cuando Se fijan En vosotros Dibujan Una sonrisa En su rostro Aparte Más adelante Podéis ver Algunos Animalitos De toda clase Grandes Pequeños Cachorros Animales más mayores Que parece Que todos Están como En una armonía Bastante extraña Y bueno Porque hay Lobo Y hay unos conejos Que parece Que estén como Jugando unos con otros Cuando Probablemente Cualquiera de vosotros Entienda que Es una actitud Totalmente extraña En un lugar Así Bueno En un lugar Así O en cualquier Lugar Son enemigos Naturales No deberían Estar jugando Un poco Más adelante Podéis ver Un cartel Que pone Hacia la reina ¿Por qué? No lo sé Pero parece Que necesitan Alguien Indicarlo Y este es El escenario Con el que os Encontráis Vale Te voy a cortar Un segundín Había que hacer La creencia ¿No? Al tirar Y tal Correcto Sí Vale Que se supone Que es cambiarlo De Cambiarlo De la chica ¿Cómo es? La jovencita Nunca debe hacerse amiga De los monstruos Y sería un poco El modificarlo ¿No? Cambiarlo Algo positivo Que esté relacionado Con eso ¿Se os ocurre Alguna cosa? Algo del estilo De Te puedes hacer Amiga De cualquiera Por ejemplo Cualquiera puede ser Tu amigo Eso cualquiera Yo creo que Igual No debes Juzgar Por las apariencias Hasta que conozcas A la persona Sí O al monstruo En este caso ¿No? Bueno No todos los monstruos Son malos También No todos los monstruos Son malos En realidad Son distintas formas De decir lo mismo Sobre todo Me ha molado Más No todos los monstruos Son malos Queda más Yo creo más bonito ¿No? Sí De cara A A A A A Aprendizaje personal Creo que Lo que tú has comentado De que no juzgar A la persona O sea Sin decir a la persona Es como más válido Porque es mucho más utilizable Fuera de De un mundo de fantasía ¿Sabes? No juzgar A nadie Antes de conocerlo Pero es una opinión Estrictamente Personal De David Que no Opina En esto de nada Hombre Bueno Pero también Ya 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 Lo que estáis sacando Es un aprendizaje De la chica Para cuando crezca Y Obviamente Cuando vuelva A su ciudad No se va a encontrar Con monstruos Pero sí que Va a tener Prejuicios Contra gente Sí Es cierto Que poniendo Directamente El de No juzgar Por las apariencias A las personas No hace falta Luego hacer una metáfora Porque si coges El del monstruo Luego cuando lo vayas A aplicar Tienes que hacer La metáfora De Entonces Es más directo Entonces Lo dejamos así No debes No debes juzgar Por las apariencias Ya teníamos El otro Que era el de Bueno Las ponencitas Nunca deben ensuciarse Las manos o la ropa A menos que sea Para ayudar a un amigo Algo así Creo que lo habíamos dejado Correcto Vale pues De hecho Roberto Si quieres llevar tú A la niña Vale Pues En este bosque En el que Todo el mundo Se lleva bien Los Los lobos Con los conejos Y todo En principio Yo creo que Que la niña Miraría un poco A su alrededor Sin Y Viendo un poco Esto De todas formas Se fijan en el cartel Y os diría Bueno chicos Parece que aquí No hay problema Seguimos el cartel Para ir a ver A la reina De las hadas Me parece bien Vamos Es curioso Mira Los lobos Jugando con conejos Siempre he visto Lobos Comerse a los conejos A lo mejor Aquí son Son todos Amigos Todos Se llevan bien Por una vez Vamos a A seguir los carteles En vez de ir Por el sitio contrario No me apetece más Creo que lo que decías Del azúcar Tenía razón De hecho Yo le voy a tirar La galleta El mini cachito Que ya le debe quedar De galleta Se la voy a tirar Así A algún animalito Que esté por ahí Sé que no debería Porque darles azúcar A los animales Igual no es muy bueno Pero yo que sé No es el azúcar Sino el Lo que lleva La galleta Él no lo sabe Él le está dando azúcar Pero como esto es un mundo De dulce y fantasía Y todo el mundo se lleva bien Pues toma Que coman azúcar Yo que sé ¿A quién se le ha tirado? Pues yo que sé Al conejito Y al zorro Este Eso que estaban jugando ¿Quién se la come? ¿Y cuáles son las consecuencias De eso? Elegidlo vosotros Yo diría Que el conejo Que por tamaño Es el que más efecto Le puedo hacer Y que se queda Frito Mientras está jugando Con el zorro ¿Frito? ¿Te refieres Dormido o muerto? Dormido Ok Creo Vamos O sea Si pretendéis Si queréis otra cosa Sin problema Si la cosa es que A nosotros nos duerme Esa cosa Es lo suyo ¿No? Que a nosotros parece Que está dormido Yo dejo No se va a acercar A tocarla A ver si respira Está bien Se queda dormido Se queda dormido No pasa nada Entonces Seguís caminando De nuevo El ambiente Es muy parecido Simplemente Cambiamos los Conejos y los zorros Por igual Por ovejas Y ciervos Y cualquier tipo Y cualquier tipo de animal Que podáis imaginaros Son todos animales Mamíferos Medianamente Grandes Y incluso algún pájaro Que podáis ver Pero los pájaros son más Especie de pájaros exóticos Con plumajes De diferentes colores Incluso alguna Podría ser incluso De colores Metálicos Pero metálicos En plan Bonitos Cuando llegáis Un poco más Caminando Encontráis un Círculo Con piedras En el cual En el centro Hay un gran trono En el trono Hay sentada Una mujer De un aspecto Totalmente Imponente Que realmente Os hace sentir Cuando antes La dragona Os hacía sentir Pequeños Era por un tema Estrictamente físico Esta es la propia Presencia De esta mujer Os hace sentir Totalmente Insignificantes Ya no pequeños Sino insignificantes A su lado Hay dos mujeres Que se parecen Bastante a ellas Pero no transmiten Esa sensación De grandeza Tampoco ya Puesta la corona Que lleva la mujer Que está Sentada en el trono Al lado De cada una De esas piedras Que hay Hay una especie De soldado Con una armadura Completa Pero parece Que no se muevan Cada uno Tiene una lanza Y un escudo De torre Con En el El dibujo Del escudo Es una especie De árbol Ninguno de ellos Reacciona demasiado Parece que no se están Prestando atención Hasta que os acercáis Los guardias No se mueven Demasiado La mujer Que parece Que está sentada En el trono Os mira Interesadas Pero de momento No dice nada Sigue Susurrando algo Con las mujeres Que está a su lado Parece que están Hablando sobre algo Divertido Pero no No lo llegáis a escuchar O quizás No lo llegáis a entender Siquiera Yo creo que Libertad Que vuelve a pensar En sí misma Como libertad Ahora Se acercaría Intentando ver Quién le hace caso En vez de ir directamente O sea Acercándose Hacia La que parece la reina Pero Mirando si algún Si alguna de las guardas O tal Es la que La que se dirige a ella Un poco con cuidado Y Aprendiendo un poco La lección De ir Despacito ¿Los compañeros Siguen a Libertad? Sí Cruz Cruz se mantiene Además a una cierta Distancia Para no Imponer Tanto Con su tamaño Cuando Libertad Se acerca Hacia La mujer Que está en el trono Cuando Cuanto más Te acercas Más Dura Es su presencia Cuando De lejos Aún podías Prácticamente Mirarle a la cara Cuanto más Te acercas Es más difícil Es siquiera Levantar Su mirada De De su cuello Es Físicamente Prácticamente No puedes O sea Tienes que Tendrías que esforzarte Muchísimo En hacerlo Vale Eso vale para todos No solo para No solo para Libertad Cuando nota eso Libertad se para Llega un momento En que Casi de forma instintiva Pues simplemente te paras Y Sin mirarla A la cara O sea Ya un momento Le cuesta levantar La cabeza Entonces No la mira A la cara Y le dice Buenos días Su Majestad Recordando las clases Que seguro que ha recibido El protocolo Su Majestad Me llamo Libertad Encantada Libertad Curioso No te recordaba así Entonces Es La primera vez Que nos vemos Joder Siempre igual La última vez También me dijiste Eso Supongo No lo sé No sé Qué veces Yo no lo recuerdo Toca Toca un poco Bueno Probablemente Lo veáis Un poco Desde lejos Una de las Asistentes De la Reina Se acerca Hacia Olivia Y Acompáñame Creo que deberías Estar un poco Más presentable Para hablar Con ella Sí Acabamos De estar Volando Un rato Sí Yo creo que Libertad Un poco Extrañada Pero Se dejaría Acompañar Sobre todo Si es para Acompañaría Sobre todo Si eso La leja De la reina De alguna forma Volver a recuperar El movimiento Normal El poder Andar normal Vosotros Os podéis Quedar aquí No pasa nada Pero Creo que ya Debería cambiarse Vamos a Partir un poco La escena Quiero preguntar Si los compañeros Hacéis Algo En el Tiempo Que Libertad Va a estar Afuera Vale Los guardias No se mueven ¿No? No han hecho Ningún O sea Podrían ser Estatuas Perfectamente Este tejón Obviamente Se va a acercar A mirarlos Por un lado Por otro Sin tocarles Ni hacer nada Pero si que va a acercarse A mirar El tamaño Como son Tamaño Humano Estándar Pues Que me acercaría Dos o tres A mirarles De arriba o abajo Sin decirles nada Si veo que no se mueven Si veo que no se mueven Yo no les digo nada Y no los toco No se mueven No se mueven nada Prácticamente O sea Dudas realmente Si llegan a ser Personas o estatuas En realidad Yo Ya digo Teo Juan prefiere no tocar Pero se va a acercar A mirarlos Muy de cerca Cuando digo muy de cerca Es que Muy de cerca Quizás Ya que estás tan cerca Puedas escuchar a alguno En algún momento Respirar levemente Y por eso Tengas claro Que no son estatuas Pero si no No se han movido Ninguno Nada 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 Pues eso Quitando el mirar Los guardias Y posiblemente Quitase manchas De Partes de De masa de galletas Que se le hayan quedado Por la ropa Un poco más ¿Cruk? ¿Cruk se sentaría En el En el suelo Creo yo Para Simplemente Estar un rato Sin tener que A ver Guardando las formas Pero hasta cierto punto Entonces Como parece que el peso Lo va a llevar libertad Se queda simplemente Mirando un poco A esta Cuando Cuando te sientas Se acerca La segunda Asistente De la reina Te mira a los ojos Con una cara De desprecio Y asco Que no habías visto nunca Si quieres Sentarte Creo que Podrías sentarte Fuera Ah Si Es que no No he visto Ningún asiento Para mi Es que este sitio No es para ti Desde luego Ya Entiendo No pasa nada Me quedaré Me quedaré Quieto De pie Se levanta Y se queda encogido Con un claro Con un claro Malestar Incomodidad Pero se queda quieto Eso ha sido Un poco desagradable Es verdad No debería sentarse En sitios donde No tiene permiso Para sentarse Tienes razón Eres muy desagradable No Lo refiero a ti Y lo señalo a ellas No pasa nada De repente La presión Que sentíais Se aumenta Muchísimo Muchísimo Lo que antes Era una sensación De ser pequeños De repente Se convierten Aparte de ser pequeños Sentís que estáis En un peligro Real O sea Creo que ni siquiera Si hubieses entrado Dentro de la bocadera Dragona Hubieses sentido Un miedo Como el que tenéis ahora Cuando estás hablando Echo La reina dice Conoce tu lugar No sigas hablando Y se te quitan Todas las ganas De seguir juzgando A nadie Por nada O por lo menos Verbalizarlo Vale No No pasa nada Echo Ya Está bien Tal vez deberíamos salir fuera Sí Pero No quiero dejar Sola Libertad Libertad Sola desde hace un rato O sea No, no, no Pero cuando vuelva Para dar No quiero No quiero que O sea Realmente Es como Estar fuera Son 20 metros De estar dentro No hay diferencia alguna Simplemente No quiero que se sentéis Ahí Ya está Bueno Pues Me alejaré un poco Pero Vale Y Se aleja un poco Kruk Es reciente Esos 20 metros Y Se queda Pero se queda mirando Hacia ellos Para ver cuando vuelve Libertad y demás Incómodo por estar tan lejos Pero Cede Yo vería con Gru Le diría Tejón Tejón Si quieres puedes venir aquí con nosotros Nos podemos sentar en el suelo Si no puedes que se quede allí dando vueltas Mirando todo Tejón cuando acabe de mirar lo que está mirando Y eso Se irá con ellos Vale Y ahora Necesito que Eco Y Tejón Se quiten los cascos Kruk también Pero No va a ser posible A menos que queráis Alguno de vosotros Llevar a libertad En esta escena Sin problema Sin problema Vale De hecho Los voy a quitar tanto Que voy a ir hasta Aprovechar a hacer la pausa Para el baño Así que Vale Lo primero que es importante Que a partir de ahora No podrás cambiar a la chica Hasta que Descubran Lo que está pasando ¿Vale? Es decir No puedes cambiarla Porque es parte de lo que Ya va a pasar El tema es que La chica Va a estar Cambiándose Y Haciendo una escena Que vamos a ver luego Pero La persona que va a volver Va a ser una Copia De la chica ¿Vale? Vale Que Pretende Suplantar a la chica Y irse de vuelta A la ciudad Donde vive la chica Con En su lugar Es físicamente Prácticamente igual O sea Tú decidirás Si tiene algún tipo De marca Que le haga diferente Algún tipo de olor Que le haga diferente Es importante Que No quiero Ni que Esto habló Se lo digo a Roberto No quiero que les engañes En plan La chica Es la que va a volver a casa Pero tampoco quiero Que les digas Desde el primer momento ¿Vale? Que les vayas dando pistas Sobre que no eres Plantear como Tú consideras ¿Vale? Vale Por ejemplo Estoy pensando Que aunque no lo hemos Especificado nunca Que sea diestra Pues voy en algún momento A hacer alguna cosa Con la mano zurda Ese tipo de cosas La escena En sí Debería durar Como eso Veinte Treinta Minutos O sea Espero que se acabe Hoy seguro Como mínimo esta parte ¿Vale? Vale Quiero decir que Dejara eso Cuenta eso Ya te digo Sobre todo al principio Hace más en la tonta Pero Dejara al final Intenta que se la den cuenta No se lo digas abiertamente Pero Entiendes ¿Tienes alguna duda Sobre Tu personaje Tiene Algo de magia Si quieres Porque Forma parte De la naturaleza De las hadas ¿Vale? Ya lo has visto Con la reina Es magia feérica ¿Tiene algún tipo De truco? Si lo necesitas En algún momento Me lo dices Y va a pasar ¿Vale? Siempre jugándolo Tiene una bola de fuego Porque podría ser Pero no pinta nada ¿Vale? Y Dime Dime No Pregunta respecto a Ese tipo de motivaciones Es decir Ella pretende hacerse pasar por la chica Pero A la hora de hablar con la reina Por ejemplo Sabe lo mismo que sabe la chica No sabe No, no, no O sea Ella sabe Que es un Ella es un Es una hada Que es consciente De que es una hada Y que lo que ella tiene que hacer Es Precisamente Volver a la Ir al otro mundo Para conocerlo Que es decir Sabe lo que sabe la chica Sabe absolutamente Todo lo que sabe la chica O sea Puede haber alguna cosa modificada De cara a dar pistas Una de las cosas Que es importante Que es eso Que La forma de actuar De la hada Es mucho más Pasión De la hada chica Es mucho más pasional Igual que antes La chica había abrazado a tejón Igual ahora le abraza Y le besa Como guía de Alguna pista O algo Vale De hecho pensaba ser Al revés Pensaba ser casi como Más fría Más Que los compañeros vieran Que la chica No es la chica Porque no se comporta De forma cariñosa ¿Sabes? Me vale igual O sea Puede ser O mucho más O mucho menos Es decir No es un griseo O es blanco O es negro Pero Al extremo Totalmente ¿Vale? Vale Volverás con el traje Ahora voy a ir un momento Al baño Y cuando vuelva Describes tú misma El traje que llevas Y demás ¿Vale? Vale De acuerdo Pues Tres Dos Uno Ya Pues Lo habíamos dejado Con que La chica Iba Iba a ponerse Un vestido Decente Puesto que Para hablar Con alguien De la realeza No puede ir Con un saco De patatas Prácticamente Que le habían Regalado La mujer Del circo Que no es que Fuese tan malo Pero La reina Considera que No es lo Suficientemente Bueno Para ella Habíamos dejado A Tejón Investigando A esos Guardias Y a Crook Y a Echo Bueno Sobre todo Echo Ligeramente Molesto Con Con que Le hubiesen Llamado a su Compañero La atención Por sentarse Delante En medio De la corte Cosa que En realidad Seguramente Si lo pensárais Tendría sentido No es el sitio Para sentarse Ahí si tienes Fuera Pero Probablemente Podría haberse Lo dicho Mejor En eso Estamos de acuerdo Cuando Vuelve La chica Bueno Con que nos explique La chica Cómo va vestida La chica Lleva Un vestido De Seda roja Contrasta bastante Con el Otro vestido Que tenía Este parece Casi hecho a medida No Del todo Pero sí que La forma De Cubrirla Con unos Volantes Parece Bastante Ya digo Bastante Apropiado Y desde luego Mucho más elegante También las mangas Son Con una cierta holgura De forma que Al moverse La tela se mueve Y genera unos efectos Bastante bonitos Y se la ve A ella Satisfecha Con el Con el Vestido Parece moverse Bastante Cómodamente Con él Y va Andando Acompañada Imagino Por Guardias Por Por guardias No Por la misma Mujer Una vez que Ve que te diriges Entiendo Hacia tus compañeros Ella vuelve Hacia su Lugar Al lado De la reina Supongo que Llamará ligeramente La atención De la chica Ver que sus compañeros Están sentados Afuera Vuestro que no conoce Todo lo que ha pasado Sino simplemente Se le hace extraño Y Veis Los tres Como vuestra Compañera Se acerca Pareciendo realmente Una princesa Porque realmente Entra el lugar Y lo bonito Que es el vestido Realmente Llama la atención Libertad Yo creo que se acerca A sus compañeros A A decirles ¿Cómo estáis Tan lejos? ¿Chicos? ¿Os ha pasado algo? Gru se sentó Y entonces Una de las Chicas de allí Le dijo Cosas muy desagradables Lo trató muy mal Así que nos hemos venido Aquí A sentarnos aquí Bueno No era tan mal Pero Un poco Un poco sí Entonces mejor Aquí fuera O sea No ha sido Educada Bueno Imagino que Aquí tendrán Sus Normas Y demás Si estáis aquí bien No pasa nada Ya voy a hablar Con ellas ahora No Vamos contigo Estaremos de pie Por cierto Ten cuidado Con los guardias Son de verdad Respiran Sí Sí Claro Claro que son Claro que son De verdad ¿Por qué no iban a serlo? Porque están muy quietos Bueno Y me han acercado mucho Y no me han dicho nada Pues Menos mal Podían haberte dicho algo Y Si van a acercarse conmigo Pero si Si se quejan O dicen algo Mejor no No meternos en problemas Que Tenemos que pedir un favor Después de todo Y Se acerca La chica Hacia De nuevo Pues hacia donde está La reina Hacia donde está El resto de De personal Digamos Bien Pues Entiendo que de nuevo Los compañeros Todos seguís a la chica ¿No? Sí Pues Os volvéis a poner Donde estabais antes La misma Presencia Que hace que no podéis Alta la cabeza Os afecta De la misma forma Que os hacía antes ¿Estáis delante de ella? Buenos días Su majestad Me llamo Como dije Me llamo Libertad Y Queríamos Pedirle un favor Si es Menester Ajá Nos gustaría No recuerdo La que cosa Es por un momento El escudo Nos gustaría Obtener Un Escudo Es la maldición De llevarla Chico Nos gustaría Obtener Un Un escudo Para desafiar Al Al Rey Al actual Rey Ya Y bien Podéis comprar Un escudo Donde queráis Sí Pero nos han Dicho Que Usted Tiene Un Escudo Magnífico O Poderoso De alguna manera Que sirve Para Para ese duelo Contra el Rey En particular Ya Y si lo tuviera Hay algo Que pudiéramos Que pudiéramos Ofrecerle A cambio De ese escudo Durante todo esto La chica Está hablando De forma Respetuosa Mirando A la A la reina Pero Sin ser De tú a tú Lógicamente Un poquito más Un poquito más Más bajo Y intentando Hablar todo lo Bien que puede No se me ocurre Nada que Quiera En concreto La verdad Quizás Cuando Si ganamos Ese duelo Cuando lo ganemos Si yo sea reina Puedo ofrecerle Algo Desde mi Puesto Aunque no Lo tengo Pero bueno Entonces ¿Quieres que Te cambie Algo Real Por algo Posible? Hombre Sí Pero Eso posible Puede ser Bastante Más Más Grande Que un Escudo Por supuesto Para que Sea Equilibrado ¿Por qué Iba a tener Un escudo Grande? No Pero puedo Ofrecerle un favor Que sea más Valioso Que cualquier Escudo Ya El tema El tema es que Casi siempre Prefiero algo Real Que algo Potencial Quizás Vayas por ahí Y te coma Un dragón O Te encuentres Un lobo Y te engañe Y te lo quite Entonces Yo habría perdido El escudo Y la promesa No sé si hay algo Que podamos Ofrecerle Y se da la vuelta A la chica Para mirar A sus compañeros ¿Hay algo Que podamos Darle Por el escudo? Pues No sé A ver ¿Qué pide? Ya no tengo nada Me está por Porcillos Invacidos Y yo ya me ofrecía Ser el sirviente Del otro señor Yo solo tengo Y Se lleva la mano Al Bueno ¿Lo tenía ahora mismo La muñeca? No recuerdo Si se la robaron También junto Con la llave Y demás No, la muñeca La tienes La tienes Dice Solamente tengo La muñeca Pero esto es algo Realmente no me gustaría Separarme por nada Del mundo De esto No, no No De todas formas Sí que Lo saca O sea Dice esto Pero saca la muñeca Como para verla Y para Acordarse de eso A lo mejor Si te la entregas Y ganas el Duelo Puedes venir luego Por ella Se la cambias Por el escudo Y luego Te la devuelves Le dices que te deje el escudo Tú le dejas la muñeca Luego vuelves Le das el escudo Y que ella te dé la muñeca Sigo pensando Como el escudo Como algo más valioso Que esa muñeca ¿No crees muchacha? Bueno Para mí la muñeca Es muy valiosa Es lo más valioso Que tengo Pero Y no Y no por Por ser una muñeca Claro No es cualquier muñeca Quizás Podríamos hacer Un escudo nuevo Con Señala eco Conmigo ¿Quieres decir De mis tablas? Bueno La chica mira eco Si Igual que Te quitaste el brazo Y seguía funcionando Igual hay alguna tabla Que te puedas quitar Y se puede hacer El escudo Con eso Bueno Podría quitarme Un brazo Y ahí va suficiente Con un brazo ¿Vale? Me entiendo que no Vaya Una pierna Y un brazo Creo que como mínimo Necesitaría tu Tu pecho Y tu cabeza Uf Entonces no Podría caminar Bueno Seguirías teniendo piernas Pero estaría aquí Y las piernas No se van a ir Solas caminando Podemos hacerlo Y Te llevamos Con tus piernas Y tus brazos Y luego ya te montamos Cuando sea eco El tema No es Si le transformo En un escudo No volverá a ser Eco Será un escudo Bueno Sabéis Pensadlo Pensad algo Que ofrecerme Habladlo Mientras tanto Haré que os sirvan Algo de té Comida Lo que necesitéis Cuando tengáis Algo en claro Que podáis ofrecerme Volved Hablad conmigo Muchas gracias Su majestad Gracias Una de las mujeres Que estaba al lado De la reina Se mueve Hacia la parte Exterior Del círculo Cuando os giráis Veis una mesa Con todo tipo De pastas De té Dulces Pasteles Y cualquier tipo De cosa dulce Más apetecible Que esas galletas Perezosas Que había Espejón Antes Y Os hace Acercaros Bueno Simplemente Se acerca a la mesa Donde hay Cuatro tazas De té Bueno Tres tazas Y una especie De bol Y os sirven A todos Y la mujer Se queda Parada Al lado Del sitio En el cual Entiende Que se va a sentar La chica Si no se sienta ahí Se quedará parada Al lado Del sitio Que se sienta la chica Para reponer El té O cuando queráis Si le decís Que se vaya Se irá Sin ningún problema Simplemente está ahí Para serviros No para Espiaros O sí Pero Lo que quiero decir Es que Ahora lo que vosotros Le diráis Vale La chica Se sienta Y empieza Y toma el té Aprovechando Que Que está Pues toma el té Y alguna pasta Y dice Bueno Sentados y hablamos A ver si hay algo más Que podamos ofrecer Pero yo no creo Que haya Nada más No se me ocurre nada Bueno 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 No me importaría Ayudar a una amiga Si fuese Muy necesario Daría la cabeza Y el pecho Aunque pues Ya no Me veríais Más Me veríais Pero no sería yo Pero sería yo Pero no sería yo Bueno Si estás dispuesto Yo lo agradezco Desde luego Creo que es lo más Lo mejor que podemos hacer No se me ocurre otra cosa Podría servir yo aquí Estar aquí Sirviéndoles a ellos Limpiando Espantando a los pájaros O algo así Bueno Pero Pero creo que es que Una vez que estés transformada En Transformado en escudo No creo que 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 puedas luego Volver como Espantapájaros O lo que sea Pero bueno Luego siempre se puede mandar El escudo de viaje O algo ¿Para qué? Si el escudo Ya no va a haber Nada Bueno No lo sé Igual se puede hacer Que veas algo Para 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 que sigas viendo Pero bueno Si estás dispuesto Luego vemos Los detalles ¿Por qué no te ofreces como guardia? Seguro que tú eres mucho más fuerte Que todos ellos Y además eres más grande Puedes proteger mejor a la reina Sí Yo puedo ofrecerme Pero creo que no les caigo bien Bueno Pero puedes decir Que vas a proteger Todos los alrededores O no sé Por si viene alguien peligroso Y que vas a estar un poquito lejos De la reina Así seguro que no te dicen nada Y seguro que les Parece bien Vale Vale Me parece buena idea Y la chica dice Yo creo que no Te van a decir que no Pero bueno Se puede Se puede probar Y si no Luego pues Lo de que Echo Sea el escudo Y ya está De todas formas Tomad Tomad Te y las pastas Vamos a aprovechar A lo mejor es el último Te y pastas que tomas Echo Hay que disfrutarlo Todo lo que puedas Bueno Comeré pastas Porque a lo mejor Me duermo Si me duermo No sentí nada Y me iría a comer Pastas Y irte Vale No sé por qué Te ibas a dormir Pero vale Sí, sí Vamos a comer y ver No sé Antes la galleta Que hizo Echo Nos parece que La chupaba Y se dormía De hecho Os dais cuenta Que Echo Se ha bebido El té Sin azúcar Y que las pastas No ha comido ninguna No quiere probar El azúcar En una temporada Ah, sí Es cierto Es cierto Mejor Mejor tener cuidado Entonces Eso digo El azúcar Duerme Te hace dormir Bueno Pues No se me ocurre Nada más Preguntaremos Lo de guardia Y si no Pues Sí Y si no Pues Te transformas En escudo Y Y me ayudarás Mucho Con eso Así podré Volver Así podré Volver a casa Que es lo que Es lo importante Es lo que llevamos Todo este tiempo Buscando Muy bien Pues vamos allá Bien Cuando parece que Si habéis acabado Vuestra escena De hablar La mujer Cuando veáis que se levantáis Pues se retira Unos pasos Para dejaros Que caminéis Y Tenéis día libre De nuevo Para ir reunidos Con la reina Vale Pues Vamos La chica va Animada Con la cabeza alta Y Y dirigiéndose Hacia ella Y decirle Vale Su majestad Creo que podemos Ofrecerle cosas Ajá Yo puedo Ser un guardia Un tiempo Se me da muy bien Ser guardaespaldas O guardar Un sitio Como soy muy grande Intimido Y puedo Y soy fuerte ¿Crees que eres fuerte de verdad? Sí De hecho a veces Rompo cosas sin querer Soy demasiado fuerte ¿Te gustaría Demostrar tu fuerza? Sí Claro Elige Una de Las siete guardias Esta misma Y coge la más cercana Que haya La chica suelta Una pequeña risa Viendo la situación Pero Sí O sea Se vuelve Un poco hacia ella Pero cuando ve que no dice nada Va Hacia las hadas ¿Tu nombre era Tejón? Sí ¿Por qué? Bueno Era simplemente para decir Que os apartéis Y dejéis espacio Al espectáculo Aparte casi no te he escuchado Por eso Quería preguntártelo Yo aparto también un poquito A Eco Y a Libertad Escudo tú también Apártete por favor Mejor ten cuidado No vaya a ser que te rayes Ahora te estropees Y tampoco valgas para escudo Esto lo dice la chica No creo Cuando Veis esto La mujer Deja el escudo A los pies Se arrodilla Deja el escudo A los pies De la reina Y se queda solo Con la lanza Se queda Prácticamente Bueno De hecho Si no fuera porque Tejón lo ha dicho Probablemente No hubieseis tenido Claro hasta este momento Que en realidad Se puede mover Y Se mueven Sorprendentemente Ágiles Para Ágil o veloz Para lo Pesada que parece Esa armadura Quizás solo lo parezca Y no lo sea Porque en realidad Tampoco es que produzca Ningún tipo de De ruido Voy a Resumir Un poco El resultado Del combate Porque no es Muy relevante El tema es que Kruk no tiene Nada que hacer Contra Este combatiente Pese a que Kruk sea Fuerte Y resistente Esta Guardia Es una guardia De elite De la reina Y está Muy entrenada Kruk No creo que esté Entrenado Simplemente Te hace tropezar Un par de veces Con la Con la lanza Y La tercera vez Cuando te vas a levantar Prácticamente Te das cuenta De que no vas a poder Hacer nada Aun siendo lento Lo entiendes Vosotros prácticamente Desde el primer momento En que ella empieza a moverse Os dais cuenta De que Es mucho más rápida Que Incluso con esa armadura La primera vez Le ha hecho tropezar Prácticamente Como Como si fuese Un niño Y la segunda vez Lo ha hecho casi Para humillarlo Cuando te vas a levantar La segunda vez Ya es cuando Te pones la lanza Que Aun con lo duro Que es tu cuello Te 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 hace un pequeño Cortecito Más para Indicar Que Que seas Consciente De la situación Que Otra cosa Tampoco parece Que se haya Esforzado demasiado Lo has visto Todos como Muy tranquila Moviéndose Todo el rato Cruz Dice Vale vale Me rindo Es más Más fuerte Bueno por lo menos Más Más rápida Y más Y más Y más ganado Y La chica Suelta un suspiro Y verdad Dime Te tiende la mano Una vez que se ha aceptado Tu derrota Y te Te ayuda a levantarte Seguramente no te da La misma fuerza que tú Pero también parece que suelta O sea no Obviamente tú eres más fuerte Porque Cruz Es más fuerte Que ella Pero No parece tan débil Tampoco Vale Vale Simplemente te ayuda un poco A levantarte Ha reconocido su derrota Simplemente pues Es un Procesaje caballeroso Así que Después de esto Se acerca hacia la reina Se arrodilla Coge el escudo Y se vuelve al sitio Donde estaba Como si nunca se hubiera movido Vale Cruz Vuelve A su sitio Avergonzado Y Y un poco Empequeñecido Por los hechos Aparte de lo normal Que suele ser en él Un poco más extra Y Y la chica Suspira un poco Y dice Casi De forma retórica No podríamos También llevarnos Una de tus guardias En vez de Cruz ¿Verdad? Parece que sería más útil Para estas cosas Quizás podría ser No me parece mal A Cruz Le veis que está Callado Avergonzado Sin decir nada Detrás de la chica Ha escuchado las palabras Lógicamente Pero no Pero no dice nada Eko se acerca A Cruz Os has hecho bien No te preocupes Gracias Pero Igual tiene razón Libertad Y sería mejor Que fuera otra persona Con vosotros Bueno Bueno No te preocupes Nuestro amigo Claro No te preocupes Cruz Igual que Eko Puede servir de escudo No sé Igual También puede servir De armadura O algo Eso ya Ya lo veremos La veis a ella Bastante Bastante tranquila Digamos En fin Pues si no Hay otro remedio Me voy a acercar A la reina Me voy a agachar Puede comer Puede coger Mi cabeza Y mi cuerpo Sí Sin ningún problema Total Para Para las cosas Que dice Como escudo Estará Probablemente Sea más fácil Viajar Bueno Muy ¿Sabes? Me voy a acercar A Tejón Le voy a dar un abrazo Le voy a dar un abrazo A Cruz Y me voy a ir Y me voy a acercar A Reina Para que me coja El escudo Muy bien Pero de todas formas Una de las Mujeres Que estaba a su lado No la de que se ha servido Té Sino la otra Parece que Te hace Un gesto Para que la sigas Voy con ella De todas formas Creo que No me vale Solo con los materiales Esto cuando tú Ya no estás ¿Vale? Creo que También necesitaría Algo que yo ganase Quiero decir El material Es lo mínimo ¿Qué me propones? Sí pues Tiene sentido Pero No sé qué proponerte Ahora mismo Porque Ya hemos visto Que Que No te vale Como Guardia Porque es bastante Más Débil Inútil Que las tuyas Y Tejón Ya se ha prometido Para Para hacer De Criado Un tiempo Si quieres Después vale Pero Sería Sería Complicado Y tampoco es que Se le pueda Transformar en nada Es Como material Entonces no sé Ya Entiendo Pero es un tiempo ¿No? Lo que se ha prometido Sí No tengo muy claro Si un mes y medio Dos No sé Cada vez que decía Un tiempo Aumentaba la cantidad Pero Entonces Después de esto Puedes Puedes hacerlo ¿No? Supongo que sí Podría venir Cuando acabara De ser Friado allí ¿Cuánto tiempo Estarías dispuesto? ¿Cuánto pedirías? Mira a la chica Bueno Yo creo que esto Es una cosa Necesaria Si Con los otros Van a ser Uno o dos meses Y fue porque Porque La cagaste Con los libros Tirándolo Y demás Pues aquí igual Un año O dos años Sería lo mínimo Creo yo A ti te están llevando A una Habitación O algún lugar Si en algún momento Quieres dar la vuelta O hacer lo que sea Me lo dices Y no hay problema Si no Simplemente te llevarán A una habitación Y te dejarán sentado ahí No Yo voy Me siento esperando A que me Me transforme Con lo que sea Pues Si queréis Pensadlo De nuevo Os vuelvo a ofrecer Algo de tiempo Yo cuando dice Lo de un año o dos Digo Pero un año o dos Es bastante tiempo Pero si tuviera que hacerlo Supongo que lo haría Claro Dijiste que querías ayudarme Y esta es la única manera De recuperar la llave Para volver a casa Es lo importante Yo la miro un poco raro Porque Es como que No sé O sea No es normal Que de repente Como que pase de nosotros Y nos esté ofreciendo Allá la gente ¿No? Entonces Vale Yo sí Dije que te iba a ayudar Entonces Un año está bien Una pregunta ¿Os habéis oído a la mesa Cuando Eso O seguís delante de la reina? Yo sigo delante de ella O sea ¿De ella de la reina O de ella de la chica? Vale De la reina O sea Yo me quedo Cuando ha dicho Lo de un año o dos Yo me quedo en el sitio Y se lo estoy diciendo Delante de ella Has ofrecido Dos meses y medio Por Manchar unos libros Y ahí quieres Estar un año Por Hacerme trabajar Mi trabajo Es mucho más valioso Que eso Que has hecho Bueno Fue por los libros Y por Darnos una información Y reparar A nuestro compañero Fueron varias cosas Las que hizo Por nosotros Igualmente Sigo pensando Que es Pongo Este es el trabajo De la reina De las hadas La reina de las hadas Es una persona Importante No es un doctor En un Vertedero Dos años Entonces Creo que os podéis Infrazar un poquito más Te he comido Hacia abajo Le está pareciendo Demasiado Y que no es normal Esto La chica dice Si lo que pida Estará bien En su majestad Diez años Pero Diez años Es más De los años Que tengo Bueno Quizás cuando Seas Adulto Puedas Ser Formar parte De nosotros Después de todo Tendrás comida Y Un sitio Un poco de suelo Para dormir Pero yo No soy Nada Yo no Creo que Yo no vivo Tanto Creo que Los tuyos Viven más de 20 años No te preocupes Pero aún así Sigo siendo Mucho tiempo Así podrás Hacer algo útil Con tu vida Tejón Está bien Es un buen Trato Yo voy a mirar Un poco A Crook También En plan De Crook Me parece Muy raro Todo lo que Está Diciendo Si yo creo Que Crook Le diría A la chica Bueno Es 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 cierto Que Tiro los libros Y que yo No he Derrotado A La guardia Pero Quizás Si que es Mucho tiempo Te estamos Acompañando Y Es un poco Como Sin saber Del todo Que decir Y la chica Prácticamente La ignora A menos Que le pida Una pregunta Tal O la ignora Quizás En vez de Diez años Pueda Hacer Que sean Ocho años Tú Y ocho años Tú Señora Crook Así Es menos Me quedaré Yo diez años Está bien Sí A mí A mí me Me parece bien Lo que pidas Estará bien Al fin y al cabo Si su función Es Es ayudarme A salir de aquí Pues Mucho más Mucho más rápido De esta manera Perfecto Pues Tenemos un trato Entonces ¿Verdad? Supongo Que sí Creo que Deberías decir Lo más convencido Para que pueda Aceptar las condiciones Sí Hablar alto Nunca ha sido Su punto fuerte Sí Tenemos un trato Perfecto Pues entonces Dentro de Dos meses Y medio Tendrás que estar aquí Diez años Conmigo Bueno Técnicamente No sé realmente Cuánto Le acabe Prometiendo Al otro señor Pero en el momento En el que acabe Vendré Yo sí que lo sé No te preocupes Vale Y de hecho Me voy a ir Mirando hacia abajo Me voy a ir Me voy a alejar Y voy a ir a sentarme Donde estábamos Antes de que La chica apareciera Pues entonces Mañana al amanecer Os haré El escudo Con vuestro compañero Y podréis marchar Alegremente En busca De vuestro Destino Sí Por fin podré Volver a casa Y dejar todo esto Vamos a Pasar A la siguiente Escena Donde Vamos a Ver a nuestros Grupo de compañeros Como he dicho Van a hacer el escudo Con eco A la mañana siguiente Y vamos a Ver como una Última Cena De eco Antes de ser Escudizado Con los ánimos De tejón Un tanto Bajos Porque le han Vendido Obviamente A cambio De un escudo De un compañero Y como Cru Ha sido Derrotado Fácilmente Pero bueno La chica Va a poder cumplir Su parte Bastante Fácilmente Y como digo Estáis ahora mismo En una mesa Parecida En la que Estabais antes Con todo tipo De comida De diferentes Sabores De diferentes Animales Verduras O lo que queráis La Misma mujer Que estaba antes Acompañándoos Sigue acompañándoos Pero como digo Está Simplemente Por Serviros Cuando queráis Si queréis Que se vayan Se irá Sin Resistar Y de nuevo La escena Pasa A vosotros La que Posiblemente Sea la última Escena de eco La chica Está cenando Alegremente Sigue con El vestido Sigue moviéndose Cómodamente Y notáis Unos Modales En la mesa Que En los viajes En el circo En general Donde la habéis visto Comer En la última Fiesta que tuvimos Con Dragona No la habíais visto Comportarse De una forma Tan delicada Y tan Con tan buenas Maneras Digamos Escogiendo el cubierto Adecuado Incluso para cortar Una galleta Todo eso Muy Muy contenta Y muy Muy decidida Bueno Entonces Yo supongo Que habrá contado Tejón Lo suyo Estamos Estamos en la escena En el inicio de la escena Si queréis Que ya lo haya contado Puede haberlo contado Si no Pues puede contarlo ahora Sin problema No, no Si yo Lo habré dicho Más que nada Porque en la escena Va a ser de las pocas veces Que vais a Tejón Que prácticamente No habla nada O sea Que tienes que estar aquí Diez años Si En efecto Y tú te tienes que hacer Un escudo Por ella ¿Es verdad? Nosotros podemos ayudar Pero No sé Esto es muy raro Bueno Pero es Pero es para lo que veníais ¿No? Sí Y no Pero vale Y tú Grandujo Tienes que hacer algo No Yo Por el momento No Porque Parece que Que a mí No me No me quieren Ni he servido de nada Dice la chica Sí Es cierto que no he servido de nada Pero Ya digo No te preocupes Seguro que Aunque sea Como piedra Servirás de algo En algún sitio Como Como armadura Ya veremos O igual como caballo Para luchar en el duelo O sea De alguna manera Dice Bueno No me No me parece Bien A ver Te estamos ayudando Pero No sé El chica dice Sí, bueno Eso Pues Como siempre ¿No? De eso se trata Y sigue Bebiendo Se rellena la jarra De té ¿Se rellena la jarra De cerveza La niña? Té Té O sea He dicho jarra Porque con la jarra De té La taza No vale Es que yo me había enterado Jarra de cerveza Digo Hostia Perdón Bueno El nombre Cuando te han cambiado El nombre Has cambiado Un poco Cuando eres libertario De una manera Y cuando eres Olivia Eres de otra Por lo que veo Bueno No sé No sé a qué te refieres La verdad Yo siempre he dicho Que quería irme de casa Y Y es lo que estoy haciendo Después de todo No creo que el nombre Influya para nada Bueno Tampoco has dicho Que vayas a dar algo tú Sí Porque no Porque no No había nada Que pudiera ofrecer Voy a quedar aquí Si se trata de irme Eso Tienes razón Además Ya Ya me dijisteis Que 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 me ibas a ayudar Pues Es eso Después de todo Eso Tienes razón Bueno Si Yo no tengo más hambre Me voy a ir a A echar en un cachito De tierra Que es lo que han dicho Que tengo para dormir Y seguramente Mañana vaya a empezar Ya con el trabajo Porque tengo Más de diez años Para trabajar Pero antes Irás al otro lado ¿A qué otro lado? Tienes que ayudar Al otro lado A la biblioteca A esa atarrería Del doctor Sí Es donde he dicho Que iré mañana Cuando ya no estés Ah Bueno Si quieres Puedo dormir a tu lado ¿Quieres que te deje Un brazo Para que te ayude? Si no nos dicen Nada Las hadas Porque también Les parezca mal Tampoco creo Tampoco creo Que un brazo Inerte Le vaya a ayudar Mucho para dormir Bueno Nadie ha dicho Que sea inerte Ah Que puedes mover Tu brazo Separado Ah mira pues Claro Qué útil Desde luego Libertad Pero si ya lo habías visto Cuando se desmontó En la tienda Del otro señor Ah sí Sí Ahora que lo dices Sí No me acordaba De eso Claro Sí sí Entonces sí Claro Es mucho más Cómodo Yo creo Yo creo que Cuando te cambiaste A hacer Olivia El nombre de Olivia Te ha cambiado Sí Ya no era Libertad Ahora es Olivia Y no te acuerdas Lo que Libertad Te había hecho Esas son las cosas Que No sé a qué te refieres Yo me acuerdo De que tengo Que volver a mi casa En el otro mundo Y que Me vais a ayudar O sea Eso es lo principal Y conseguir la llave Y todo eso Sí Pero A ver Eh Dice Ya lo ha dejado Te jodio Una cosa muy valiosa En el La chatarrería Sí Lo de los meses Esto No 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 Antes Antes En la chatarrería También al doctor Dices No Pero La dios doctor Que iba de oscuro Ah Sí Nunca he entendido Porque Los doctores Deberían ir todos De blanco Qué curioso Mira Tejón Es curioso todo ¿Verdad Tejón? Tejón se estaría alejando Vale No está escuchando Cuando escucha Lo de Tejón Es curioso Eso sí que se gira Tan lejos De hecho Ha ido Arrastrando los pies Mirando hacia abajo Como y tal ¿Puedes venir un momento Tejón? Que es Que es curioso Que ha pasado Cuando estás Girándote Hacia ellos Notas Que alguien Te tira De la manga Y Te hace como Que vayas Hacia O sea Invitándote A seguirle No puedes verlo Porque es de noche Y parece que la persona Es bastante Tiene un look Bastante oscuro A ver Espera un momento Me están llamando Mis amigos No sé quién es Pero intento resistirme No te esfuerza Te invita A que vayas con ella Es que si no veo quién es Yo voy a ir Hacia dónde están mis amigos Porque me fío más De alguien que no conozco A no ser que me digas Que es la sombra La reconoces como la sombra Vale Entonces Digo Dame un momento Echo Vale Y sigo la sombra Bueno Entonces Libertad Olivia Espero que consiga Ganarle al rey Sí, claro Seguro Con Con vuestra ayuda Seguro que puedo De esto se trata ¿Sabes manejar una espada? No Pero No es tan difícil Sé el lado que pincha Y el lado que no Ah Eso es importante Y si quieres pasar a la escena Como he dicho Es de noche Y en un principio Había notado Como que alguien tiraba de ti Y Os habíais medio olvidado De ella Pero siempre había estado Con vosotros Y no simplemente Como he dicho Que no iba A usarla mucho Si no era Excesivamente necesario Pero La sombra No ha entrado En ningún momento En el En el área De la De la reina Siempre se había quedado Por fuera Y ahora cuando Te has alejado un poco Aprovechado el momento Y se ha acercado a ti ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé Pero Tu Dueña Si lo puedo decir Así Está muy rara Nos ha vendido a todos Y nos está Insultando Y tratando mal Me han quitado el sitio ¿Cómo que te han quitado el sitio? Se ha buscado a otra Cuando yo no estaba ¿Cómo otra? Te miré como si No entendiera Como si no Como si No entendiera Que no entendiese Esa es la pregunta O sea A mí Motejón Está pensando Que tiene 10 años Por delante No va a estar Procedando No, no, no Es que sí Es que se la está mirando Con cara de Quiero decir No esperaba Que me Buscase otra Tan rápido Y tampoco es que No quisiera volver Pero tenía que pensarlo Por otra ¿Te refieres a otra Tú? Me giro Bueno, entiendo que estaremos lejos Aún así Dijiste que era medio de noche Sí Pero aún así Habrá velas Habrá cosas Sí, sí, sí Vale Desde donde estás Desde donde estás No puedes ver No puedes ver nada O sea Puedes ver que están ahí Pero no puedes ver Si tienen algo así Me giro Pero eso se puede hacer No soy especialista En el tema Pero es raro, ¿no? Yo nunca he visto Una sombra que se separe No sé si puedes Coger otra sombra Que esté por ahí Y ponértela O sea Yo podría Cambiar tu sombra Por la mía Pero seguiría siendo yo Estaría debajo tuyo Pero seguiría siendo yo ¿Quieres decir que podría Hablar con mi sombra Y tú podrías ser mi sombra Y tendría sombra de Chica y Sí, claro Tejón va a quedarse ahí Porque la misma cosa Que, uy Eso en el futuro Lo tiene que probar Pero Yo lo probaremos Tengo que hablar con mi sombra Pero ¿Puedes acompañarme a Verlo? No me gusta demasiado Estar cerca de esa gente Lo siento Vale, dame un segundo Entonces ¿Puedes separar a mi sombra De mí? ¿O se puede ir ella Por la cuenta? Yo puedo separarla Pero no te garantizo Que luego quiera volver Bueno, le estoy dando La libertad Para que pueda hablar contigo Y de hecho Yo quiero hablar con ella Y de hecho He intentado no pisarla Pero es que no puedo No pisarla Porque está unida a mí Si quieres La saco Pero ya te digo Que Ella decidirá Luego si quiere volver O no Bueno, entonces Lo hablamos mejor después Me agacho un poco En el suelo Acaricio mi sombra Digo Luego te saco Para hablar contigo ¿Vale? Pero tenemos que arreglar Esto primero Y lo que voy a ir Es a Despacito Para intentar no llamar la atención Obviamente Vuelvo Y tal Y Creo que me queda muy alto Me voy a acercar a Echo A donde intuyo Que tiene las orejas Y sí que me voy a fijar En así un poco De lado Si tiene sombra O sea Por las velas O por lo que haya Pues me acerco a Echo Que me quedará más a mi altura La nueva Olivia O como sea que se llama Tiene sombra Pero ¿Se ha unido a ella otra vez? ¿Sombra se ha unido a ella? No Sombra está allí Eso La chica me ve Que estoy señalando Y demás Porque Dejones así de discreto Sí, pero la chica Está Para que no la escuche Pero está señalando Y eso Sí, pero la chica Está bebiendo té A lo suyo Ajá Porque ahora no es Libertad Ahora es Olivia Ya, pero La sombra Bueno, sí se pueden intercambiar sombras Ha sido muy raro Pero ha dicho Que es raro Que ahora tenga otra sombra Y que a esta gente No le gusta Y que es muy Extraño todo Puede ser que esa sombra Esté controlando A Olivia Podría ser Porque no se acordaba Cuando tú entregaste Aquello El medallón tuyo Tan importante No se acordaba No Kruk Sí Agáchate un momento Quiero decirte una cosa Vale Kruk como ya estaba Seguía en ese estado Suyo encogido No le cuesta mucho Ponerse en cuclillas Bajar Kruk está al lado de Echo Sí O sea Es una mesa En realidad Es una mesa Alargada De estas de Yo voy a ser muy discreto Según se agacha Voy a intentar Enganchar a los dos Uno a cada lado Kruk O Olivia Bueno como sea No Tiene sombra Que no es nuestra sombra Las sombras Crecen de forma natural No sé cómo funciona No Sombra me ha dicho Que se pueden intercambiar Y cosas así Pero No sé muy bien Cómo funciona Ah Pues Igual Ha cogido otra sombra O Ya pero Está muy rara A lo mejor No sé si Si Veis como Kruk Ya la habéis visto En esta situación De estar pensando demasiado Vale O sea Le empieza a salir Un poco de humo Y dice Si Se comporta Distinto A Libertad Y tiene cosas Que no tiene libertad A lo mejor No es libertad Peco Peco Le he agarrado Para que esté también Así cerca Y está escuchando Y yo digo Claro Es Olivia Pero es que entonces No es libertad Y yo a Olivia No la quiero No me gusta A mí tampoco Es cruel y mala Nos ha entregado Tranquilamente Ha preferido Que nos hagan daño Antes de Hacer un trato O marcharnos Y si La han cambiado Y entonces ¿Dónde está Libertad? No lo sé Igual cuando Se la llevaron Para vestirla La han cambiado No sé si pueden hacer eso Voy a hacer una prueba Voy a coger Mi taza de té Y se voy a echar A Libertad encima Del vestido Perdón Se me ha caído A ver Un momento Libertad Es un jugador Que si Si te acercas con eso Igual Puede moverse No es Sí Ah vale Sí Libertad Yo creo que cuando Vas a hacer eso Reacciona Igual no del todo A tiempo Porque no se lo espera Entonces Lo echas Y ella lo esquiva No le moja del todo Pero o sea No le moja encima Todo completamente Pero sí que Le salpica al vestido Cuando se aparta No se aparta del todo Y Y Te dice Oye Pero ¿Qué pasa? Creía que Se había caído Creía que de los tres Tú eras El menos torpe Se me ha caído Ha sido sin querer Pero si has venido Hacia mí Joder Sé que Sí que Sí que Me rodeé de torpe Sí que resulta Que los tres Se os caen cosas Y se os Estropean cosas Somos torpes ¿Qué esperas? Usted viene De tus cosas malas Sí Será buena cosa Tenerte como escudo Entonces Voy a tener que ir A cambiarme De vestido Exacto Por cierto Tú eres cruel Muy cruel Bueno No soy yo La que ha mojado El vestido De otra persona No Eres tú La que has vendido A tu amigo Tejón Y la que me ha vendido A mí Y ni siquiera Te has puesto Cara de pena Bueno Porque Dijisteis que Estaba bien Y todo eso Exacto Y tú como amiga Deberías de haber dicho Prefiero quedarme aquí Antes de que Muráis Pero no lo has dicho De hecho De hecho yo cumplo Mi promesa Cuando yo Me tenga Convertido En escudo Me convertiré Y espero que te vayas De este mundo Y no vuelvas nunca Bueno Irme sí que iré Volver ya No lo sé Pero Sí desde luego Irme me iré Bueno Lo que voy a hacer Es ir a Cambiarme el vestido Voy a ir a Y por cierto ¿Cuándo te has Puesto sombra otra vez? ¿Qué? ¿A qué te refieres? No sé Tienes sombra Claro ¿Cómo No voy a tener sombra? Mira Y coge una taza Y la pone en la mesa Y dice Mira La taza también tiene sombra Sí Pero Esa sombra Está pegada a ti Claro Es una sombra Está pegada A lo que tiene que estar pegado Sí Pero cuando Estábamos con la dragona La dragona Te quitó la sombra No sé La dragona No le quitó la sombra Se lo quitó el otro señor Luego así Así con el dedo Claro Fue la dragona Sí Es verdad No me acordaba Con el colmillo Sí ¿Verdad, Cruz? Sí Creo Que sí Bueno Ya sé que eso pasó Pero bueno Pues ahora tengo sombra otra vez Pues está bien Hay que tener sombra Las cosas Tienen que tener sombra Es una cosa buena Entonces tú eres Olivia Yo soy Bueno Yo soy libertad Sí, a veces me he llamado Olivia Pero ¿Cuándo te has llamado Olivia? Sí, vuestrame Pues me lo llamáis vosotros A veces Pero si cuando he llegado aquí Pues Si ya me conoces Bueno Está bien Esto es muy Muy raro todo Tú no eres libertad Lo siento mucho No sé lo que te han hecho Cuando Dices tú no eres libertad El rostro de libertad Cambia Se transforma en Una Tercera Criada de la reina Bastante parecida a las otras dos No es que sean iguales Pero van vestidas iguales Y se comportan bastante igual Así que podríamos decir Que son bastante parecidas Vaya Tendré que mejorar Mi trabajo No he sido Suficientemente buena La reina Se va a enfadar conmigo Pues eso No soy Vuestra compañera Es verdad Oye Oye Pero ¿Dónde está Nuestra compañera? Está Ordenando Una habitación Que ha desordenado Así que La ha puesto a trabajar Pues Dile dónde está Y la ayudaremos Creo que Debe Debe hacer Ella sola Pero no os preocupéis Estará bien Mañana por la mañana Pero Queremos Queremos estar seguros No nos vamos a fiar de ti Te doy mi palabra De que está bien Nos acabas de mentir Diciendo que eras Libertad Todo este rato Pero nunca te he dado Mi palabra De que fuese libertad ¿Verdad? Bueno Puede ser Muy bien Entonces Nosotros Tampoco tenemos Que cumplir Nuestra palabra A mí no me habéis dado Vuestra palabra Así que Haced lo que consideréis Voy a mirar A Tejón Bueno Tejón Es que yo le he prometido A la reina Que lo haría Pero se lo has prometido Para un favor Para libertad Que no estaba allí Exactamente Era cambio De libertad Pero libertad No está No ha sido libertad La que te lo ha dicho Así que te han mentido La promesa La promesa Es con la reina No con libertad Ni conmigo Pero fue culpa tuya Y la señalo Perdón Tú La obligaste A que hicieras Tú lo obligaste A que hicieras Esa libertad Le digo Esa promesa Perdón Bueno Vosotros tampoco Se habéis quejado Mucho Parece que esto Tampoco sería Tanto importante Para vosotros Después de todo Bueno Lo podemos hablar Con la reina Seguro que Pues sí Hablaremos con la reina ¿Podéis no decirle No vendería eco No vendería eco Por hacerse un escudo Y con lo cual Yo no me tendría Que quedar a trabajar Porque eco No sería un escudo Entonces yo no tendría Que quedarme Porque Bueno Porque no haría Ningún escudo Entonces la reina No tendría que trabajar Yo tampoco Y eco no sería un escudo Lo que la Podéis marcharos Yo quizás Pueda dejarle A vuestra amiga El escudo Y Olvidarnos todos De todo lo que Ha pasado aquí Me parece bien Nos vamos Pero también se viene Libertad con nosotros Ella no se va a quedar Cuando acabe el trabajo Podrá marcharse Ya os he dicho Que mañana Mañana por la mañana Lo hará Bien Esperaremos hasta mañana Por la mañana Vale Si Por la mañana Nuestra libertad La auténtica Con nosotros Se lo diremos Todo A la reina Y le preguntaremos Cosas Creo que No estáis en una situación Bastante favorable Como para Venir con amenazas Os estoy ofreciendo Un trato muy bueno Para vosotros Bueno Si queréis Veniros con Sí Hablaré con la reina Sí No sé qué Con la reina Adelante Puedo llamarla ahora mismo Y que venga a hablar con vosotros Os estoy ofreciendo una posibilidad Mucho más favorable Para vosotros La reina en la vida Os dará el escudo A cambio de Algo tan Poco valioso Como Nada Sí Aceptamos el trato Pero estamos enfadados Y tenemos que decir Que estamos enfadados Pero lo aceptamos Créeme Más enfadada estoy yo Porque no he conseguido Hacer lo que tenía que hacer Bueno Ya Muy bien Nos vamos a dormir Vayámonos de aquí Fuera del palacio Estáis fuera del círculo En todo momento Ah vale Entonces Vamos a dormir por ahí Sí A la mañana Vamos a acabar aquí Los La escena de libertad Ya os la contará libertad En el transcurso Al siguiente viaje La muchacha Cuando marchaba a libertad De hacer su tarea Le ha dado Una caja Con un Con donde está El escudo Y donde hay algo De provisiones A cambio de la ayuda Para ordenar la habitación Que estaba ordenando Eh Si es que era ordenado Ya nos lo explica La libertad Del próximo día Eh Le ha dado provisiones Y un mapa para Un mapa rápido Para ir al siguiente Vuestro siguiente destino Que Lo descubriremos En el En el próximo Capítulo En este momento Disponéis ya De dos de los objetos Que necesitabais Para derrotar al rey Y espero que En el próximo capítulo Lo podamos hacer Así que con esto Acabamos la sesión Por hoy Muchas gracias a Mejor Muchas gracias a Kruk Y muchas gracias a Kruk Con lo primero de todo Gracias a ti Y bueno Eh Algo ¿Queréis comentar algo De la partida? Cuando Obviamente Cuando os habéis quitado Los cascos Era para comentarle A Kruk Barra Roberto Barra La chica Que la habían sustituido Y que Bueno Ya la habéis entendido La idea era Que todo pasase Un poco más rápido Pero Parece que Os costaba ser Daros Bueno Supongo que no es daros cuenta Sino Asociarlo de alguna forma Ya cuando habéis dicho Que sí Que la sombra Le estaba por siguiendo Digo Madre mía Madre mía Que no A ver Es que es eso Yo hago raro Digo yo Joder Desde cuando Nos ha insultado Desde cuando Nos ha despreciado De esa manera En plan De si Son herramientas No Las guías de actuación Que le he dado Bueno Al principio Ha sido un poco suave Y a medida que más el tiempo Sea un poco más Evidente Porque si no Podría haberse marchado Con vosotros Y no hacer nada Pero Al final era eso Igual Al principio He ido un poco demasiado suave Y luego ya tal Pero Me ha costado mucho Lo siento Me ha costado mucho Ser cruel Con los personajes Igual lo he hecho mal Porque Tejón Desde lo de la sombra Va muy pendiente De no intentar Pisar su sombra Y de no pisar La sombra De los demás Entonces igual También fue cosa mía De no decirlo También en la sesión Anterior O lo que sea Porque sí que Va como muy pendiente De lo de Ahora que sabe Que están vivas No quiere pisarlas Por si acaso Y de hecho En algún momento Va a sustituir Su sombra Por la de Por la celuleta Ahora seguro ¿Alguna Comentarios Estrellas Y deseos ¿Queréis comentar algo? La ganas De soltarle Un guantazo A Olivia Libertad Me ha molado La interpretación De hacer esas cosas De soltarle Un guantazo Me estás poniendo Muy nerviosa Me ha molado Yo me he estado Me he reído mucho Mucho la verdad Sí Ha visto Como un pobrecito Tejón De hecho Echo Habéis visto Que abrazó a Tejón A Gru Pero no abrazó Sí Y de hecho En ese momento Pensé Decir Oye a mí no me abrazas Tal Pero creo que Esta Olivia Esta libertad No hubiera No hubiera dicho nada Pero sí Estuvo bien Fue muy buena talla Bueno Ha estado bien Ha estado bien Pegarle fuego Al bosque de las hadas Pero prácticamente No hombre Pobrecito el conejo Y el otro Bueno sí Los conejos Decimos animales Fuera 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 Con el conejo Se me ocurrió Una idea al principio Que digo Esto se va Completamente de tono Pero si se queda dormido El conejo Mientras está jugando Igual Tiene algún tipo de accidente El lobo Le muerde sin querer O el zorro Le muerde sin querer Y se da cuenta De que le gusta Y inventamos El ser carnívoro En este valle ¿Sabes? Yo pensaba Que Tejón se lo guardara En el bolso Y yo en plan Ya tengo comida Para esta noche Yo pensaba Cogerlo Comida De hecho Una de las alternativas Que tenía Era que A raíz de Envenenar al conejo La reina Fuera Un punto más hostil Hacia vosotros En un inicio Que ya te digo El punto No era que Ser hostil de vaso O sea Simplemente ha sido hostil En el punto de No te sientes delante mío Porque no me da la gana Si te hace fuera Pero tampoco Considero que lo haya sido tanto Pero bueno Simplemente ha sido eso Pero si no iba a ser bastante Bueno Neutral Os iba a ayudar Simplemente que ya te digo La escena de Que la chica Se ha alargado más de lo que Bueno como siempre Pero que Ya te digo Como director Me lo he pasado muy bien O sea Es que es así Y bueno ¿Algún deseo De cara a la siguiente sesión? No Yo creo que la siguiente Lo que tú dices Ya podemos acabar Porque queda Se supone que queda La armadura y el título Que no sé si van separados o no Y luego el combate Claro Y luego el combate Y el irse a Volver a casa con Pedro Tejón Yo no sé vosotros Tejón tiene una lista De cosas por hacer Todo list Sí Le han dado muchas cosas que hacer Yo espero Acabar en la siguiente O sea Ya lo hablaremos luego Fuera de esto Pero igual En vez de Podemos reducir en uno Los objetos Conseguir O eso Pero bueno Ya lo hablamos ahora Y intentaremos acabar La próxima sesión Porque si no lo hablamos En la siguiente La siguiente sí que sería Como muy cortita Y no sé si vale la pena Pero bueno Lo hablamos Fuera de esto Cortita con nosotros Jugando Playándonos Bueno a ver Poniéndonos a cocinar galletas En realidad Aparte de la De la sesión en sí Que luego hacen los prólogos De cada personaje Lo cual Cada uno de vosotros Narrará una escena Sobre vuestro personaje Lo que hace Una vez que la chica se marche Si no Ya que no vais a convertiros En escudo Mira que soy mala gente Yo es que me imaginaba Un escudo Con boca Y con los dientes Con la No, no, no Eso era así O sea Era así Estaba decidido Que era así Que el escudo Iba a ser un escudo A plantas O sea Si realmente Hubieseis convertido Ahí con un escudo Hubiera sido Su personaje Solo que en vez de ser Un robot Un automata De madera Hubiera sido un escudo Que lo llevabais vosotros Hubiera sido un poco Más limitado Porque no iba a ir con Bueno Igual luego Le hubiese podido Enganchar las manos Y en vez de tener tronco Tuviera un Por un escudo Con brazos Que habla Pero vamos Que tampoco No iba a cargarme El personaje de Eko Tampoco Ya os dije Que en ningún momento La idea era O sea Uno de los compañeros Podría morir En el último escenario Pero la chica Siempre Es lo que decía A Roberto Que la chica Tiene que volver Con vosotros Porque Va de eso El viaje De la chica Y bueno Creo que lo podemos Dejar ya por aquí Y de manera Creo que Ya hemos cumplido Por ahí Muy bien Así que Está muy bien Di tus cosas No sé Algo más que decir vosotros Y eso Yo lo voy a decir después Yo he dicho muchas cosas Ya No tengo nada que decir Tened cuidado Mirad siempre Que tenéis sombra Y que todo el mundo Tiene la sombra Que le corresponde Eso Sobre todo Que le corresponde Que no tenga otra persona Que no tenga otras Que no te caen dos sombras Tampoco Y no como galletas Hechas por niños Y encima Con sustancias extrañas Sí Ahí está Que trae un pájaro Que trae un pájaro raro ahí No, ni cualquiera No tenéis caramelitos De extraños niños Es una gran lección Vital Sí Pues nada Creo que Ya está Sí Podemos despedirnos Chao Adiós Y bueno chicos Pues eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Si algo se puede alargar Se va a alargar Creo que ya lo he dicho Y lo voy a seguir repitiendo Tú denos una dragona Que qué vamos a hacer Galletas Porque Porque galletas Así que Pues eso Que se ha alargado A cinco sesiones Seis Si contamos La sesión cero Pero eso Y que iban a ser tres Sí Claro Y Y Nada Si es que la siguiente sesión También está muy bien O sea La siguiente sesión Vale Es que estoy mirando un poco La lista Para acordarme Porque ya las hemos jugado todas Estoy mirando la lista De cuál era la siguiente La siguiente Quizá no sea tan divertida Como esta Pero Pero está muy bien O sea Ya digo que yo Es una sesión Que Es que realmente Me molaron todas mucho Pero La siguiente sesión Es un pelín más dura Puede ser O sea Se pasa mal En ciertos momentos Así que nada Oye Todas tienen su distintivo En esta hemos hecho Galletas para una dragona En la siguiente Igual lo pasamos un poquito mal Así que Yo qué sé O sea Así Esas dos partes Y bueno Pues eso Recordaros que abajo Tenéis el enlace A mis redes sociales Que os dejaré también Por ahí el twitter De David Que creo que en la primera sesión No lo dije Pero bueno Que os voy a dejar abajo También el twitter De David Por si queréis ir a echarle un ojo Porque siempre que jugamos Él sube un resumen De las partidas Entonces pues eso Si queréis ver Cuando jugamos las cosas Y cuando las subo yo después Un mes es más tarde Pues Yo qué sé Así estáis más al día De lo que juego con él Y lo que él juega Y cosas que hace Pues eso Yo qué sé Que no me voy a enrollar más Que hay cosas en la caja de descripción Y que Simplemente deciros Que espero que os haya gustado Nos vemos en otro vídeo Y hasta luego Gracias